Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Suomao, te ha preocupado ser ministro en Ambu durante tantos años. El tercero Kage pareció agitar su mano con emoción. Deja de estar ahí, siéntate, siéntate. Pero comparado con el tercero Kage, que sigue jugando de forma sencilla como titular, el rostro de Shimura Dance es tan oscuro como el fondo de una olla. En los últimos días, Uchiha Itoshi solo salió a beber dos comidas y lo hizo en la enorme aldea de Konoha. No solo era el asistente del Okage, sino que incluso la tercera generación estaba en ascoas. En comparación con las acciones furtivas y rebeldes de la familia Uchiha en el pasado, en contraste, el juicio es juzgado. Shimura Dance originalmente seleccionó personal de varios clanes ninja, analizó la inteligencia de Uchiha Itoshi y quiso adoptar el método de deprimir los espíritus, derrotarlos y luego conquistarlos unos días después. Antes de poder sentarse en el trasero de Genbu, el ninja Genbu envió noticias. Uchiha Itoshi y Ataque Sakumo habían tomado una copa, y se dijo que Ataque Sakumo planeaba tener a su hijo como aprendiz. Shimura Dance encontró al tercero Kage a toda prisa, y los dos convocaron a todos los ninjas confidentes para lidiar con la rebelión, y los desplegaron en secreto. La identidad de Ataque Sakumo es muy sensible, él es el ministro Anbu de Konoha. El llamado ministro Anbu de Konoha debe ser el confidente de lo Kage. Pero en otras palabras, el ministro Anbu, que parece tener una posición de poder alta, es en realidad un cuchillo sin emociones en las manos de lo Kage. El ninja que ocupa esta posición es extremadamente estricto en todo, desde hacer amigos hasta asignar maestros a sus hijos. Según la práctica habitual, el maestro de Ataque Kakashi no es quien debe decidir. Capturar a Kakashi es equivalente a capturar la debilidad más vulnerable de Ataque Sakumo, y puede someterlo por completo. Pero ahora, la situación está fuera de control. Sin mencionar si Ataque Sakumo hizo o no esto, solo el asunto con Uchiha y Toshi sin aprobación, es absolutamente imposible que Ataque Sakumo continúe sirviendo como ministro de Anbu. Pero antes de que Ataque Sakumo pueda ser destituido de su cargo, hay que aclarar algunas cosas. Después de todo, Ataque Sakumo es un poder de combate de nivel Kage. Antes de que Uchiha y Toshi haya hecho una declaración, la alta dirección de Konoha no debe permitir que tal existencia se acerque a Uchiha y Toshi. Especialmente cuando está fuera de su control. Hiruzen, resumiendo la historia, Ataque Sakumo, deberías saber por qué te llamamos aquí. Shimura Dance golpeó la mesa, interrumpiendo la charla del tercero Kage y fue directo al grano. Según información e informes de algunos ninjas, la aldea ha recibido noticias de que tu discípulo quiere aprender de Uchiha y Toshi. Tu posición y la relación entre el clan Uchiha y la aldea, naturalmente la tienes clara. Ahora, dale una explicación al pueblo. Shimura Dance parecía frío, y su tono era aún más condescendiente, como si estuviera interrogando a un pecador. El tercero Kage tosío levemente, tratando de suavizar las cosas. Danzo, tu tono es un poco serio. Deja que hable él mismo sobre Shuomao. Shuomao, este asunto es un poco delicado, pero la aldea y el anciano aún confían en ti, así que te invito a hablar aquí. Ya conoces la situación de la familia Uchiha. Debido a la cuestión de los logros militares de Uchiha y Toshi, hay muchos radicales, lo cual es muy delicado. El tercero Kage y Shimura Dance son duros y tienen mucho tacto. Pero el significado de ambos es el mismo. Tu, Ataque Sakumo, ¿por qué contactaste a Uchiha sin decírselo a la aldea? Ataque Sakumo miró tranquilamente al Okage y al asistente del Okage, y sonrió levemente, con un toque de alivio en su sonrisa. Se puso en contacto con Uchiha y Toshi en los lugares públicos de Konoha, y pronunció las palabras de aprendizaje en el restaurante de barbacoa de la familia Akamichi. Como ministro de Anbu, naturalmente no pensaría que la tercera generación y los demás no lo supieran. Pero, Ataque Sakumo también pensó que la experiencia de trabajo duro del ministro Anbu durante más de diez años le daría la alta gerencia de Konoha más confianza en él, al menos podía esperar hasta que renunciara voluntariamente para explicar este asunto claramente. Pero de hecho, antes de que pasarán treinta y seis horas, Ataque Sakumo ya había sido llamado aquí. Ay, Ataque Sakumo suspiró para sí mismo, un poco emocionado y un poco triste. Décadas de batallas entre soldados y caballos, y las ilustres hazañas militares que se acaban de obtener en el campo de batalla, no pueden siquiera intercambiarse por dos días de confianza. Si fuera Uchiha Fugaku, Ataque no tendría nada que decir. Pero ese era Uchiha Itoshi, el hijo de Uchiha Kagami, un forastero que había estado entrometiéndose sin sentido en la lucha interna de la aldea durante años, un héroe de guerra que acababa de cambiar el rumbo en el campo de batalla. Como su compañero de armas, tomé una copa con él y le pedí a mi hijo que estudiara con él un rato. ¿Qué pasa? Es la verdad, señor tercera generación. Admiro mucho a Uchiha Itoshi, por eso quiero que sea mi maestro. Ataque Shuomo recompuso sus emociones y dijo lentamente. Maestro de tercera generación, hoy también quiero preguntarle sobre una cosa. Durante la última guerra, mis heridas no se han curado hasta ahora y me temo que ya no podré asumir el puesto de ministro Ambu. El triste ataque Sakumo es soltero. Si ya desconfiaban de él, ¿por qué le sería difícil continuar en ese puesto? Es mejor quitarse la armadura y volver al campo, pensar tranquilamente un rato y luego pasar tiempo con su hijo. Al oír esto, el tercero Kage entrecerró los ojos y dijo lentamente. ¿Es así, Shuomao? La aldea comprende tu situación. En este caso, descansemos un rato y recuperemos rápidamente de la lesión. El pueblo todavía te necesita. Este puesto está reservado para ti en cualquier momento. Ataque Sakumo sonrió. Entonces me despediré, señor tercera generación. Shimura Dance reprimió su ira y miró a Ataque Sakumo con ojos fríos, como si estuviera viendo a un traidor. Si los ojos pudieran matar, Ataque Sakumo podría haber muerto diez mil veces. Después de que Ataque Sakumo se fue, Shimura Dance le dijo al tercero Kage con frialdad. Desaste de él, a Konoha no le falta este poder de combate, pero no se le debe permitir que se ponga del lado de los Uchiha. El actual Ataque Sakumo ya no tiene la voluntad de disparar. El tercero Kage sacó lentamente su pipa, frunció el ceño y encendió el fuego, respiró profundamente y dijo. No hay prisa, veamos qué piensa Uchiha y Toshi sobre la aldea, esperaremos hasta que termine la pelea. Shimura Dance golpeó la mesa. Confundido. Si Uchiha y Toshi quiere acercarse a nuestra familia o Kage, ¿cómo se atreve a contactar a Ataque Sakumo en privado? Pensé que era el descendiente de la voluntad del espejo, pero ahora parece que sigue siendo un Uchiha malvado rebelde. Deja que Uchiha Kagami y Ataque Sakumo se pongan en contacto nuevamente, y cuando su último honor y vergüenza como Shinobi de Konoha se desvanezcan, no será tan fácil tratar con él. La tercera generación parecía impacientarse. Danzo, no cuestiones mi decisión. La expresión de Shimura Dance se volvió más feroz. Además, ¿qué debería hacer Tsunade? Te pregunto, ella incluso se fue a casa con Uchiha y Toshi, como su maestro, tú, como Okage, tienes la mayor responsabilidad. Si el alma de Tobirama Sensei supiera cómo es Konoha. Cállate. Ve y cumple con la tarea que te encomendé. El tercer Okage rara vez se enojaba e interrumpió bruscamente a Shimura Dance. Recuerda, soy Okage. Hiruzen, te arrepentirás. Shimura Dance miró fijamente a tercera generación durante un largo tiempo, se giró y se fue con Saña. Japón. Un campo de entrenamiento en algún lugar. El tercer Okage preguntó con voz profunda. Tres días después, Uchiha y Toshi realizará una evaluación para promover a Jinin a través de habilidades físicas. La aldea necesita a Jinin que sea un gran maestro ninja, físico y mágico para probar su fuerza, y también implicará batallas multijugador. No es que la aldea quiera hacerle las cosas difíciles, pero esa parcialidad es incorrecta para la mayoría de los ninjas. La aldea necesita explicarles a los grandes que Konoha da la bienvenida a los genios en las artes físicas, pero los ninjas de múltiples rondas tienen más perspectivas de desarrollo. Hiraiya, ¿cómo estás? ¿Tienes confianza? Hiraiya jadeó, perdido en sus pensamientos. No, nuestro escuadrón saltó y casi en tierra vivo a Anso en el campo de batalla hombro con hombro, ¿me dejas pelear con Uchiha y Toshi? Lo seleccionaron con Anso y después de eso no pasó nada. Pero pensando en los chismes sobre Tsunade y Uchiha y Toshi en Konoha en los últimos días, Hiraiya pensó por un momento, y una explosión de coraje surgió en su corazón. Quizás sea un poco reacio para mí solo, pero permíteme elegir algunos compañeros más con la ayuda del poder del monte Miboku. No debería ser un problema reprimirlo. De repente Orochimaru se burló a un lado. ¿Quién te crees que eres? ¿Para qué sirven tus sapos? Él fue capaz de huir de Anso por sí solo. ¿Has olvidado que los tres casi morimos bajo sus manos? Oh, lo olvidé, tal vez no seamos los tres ahora, sino solo tú y yo, Tsunade y alguien escapó. Dijo Orochimaru con dureza. Observó la fuerte apariencia de Hiraiya y escuchó las altisonantes palabras del tercero Kage, sintiéndose extremadamente agitado en su corazón. Si el tercero Kage le dice directamente. Solo quiero apuntar a Uchiha, ayúdame a encontrar una manera, Orochimaru. Orochimaru todavía se sentirá muy feliz, al menos esto demuestra que la clase Sarutobi es suya. Pero ahora, Orochimaru solo sentía que el tercero Kage quería erigir un torii frente a Biaoshi, y parecía haber una distancia entre él y él. Si se comete este tipo de tonterías, ese idiota que engañó a Hiraiya no es lo suficientemente alto. A medida que la búsqueda de la inmortalidad de Orochimaru se vuelve más salvaje, él y Danzo se vuelven más cercanos. Por lo tanto, el tercero Kage comenzó a reprimirlo en muchos detalles como el campo de batalla, provocando una crisis de confianza entre el mentor y el aprendiz que tenían la mejor relación. ¿Qué dices, Orochimaru? Es solo un rumor. Hiraiya giró la cabeza enojada y dijo en voz alta. ¿Tsunade con un Uchiha? Deja de bromear, créeme este tipo de cosas, también podría creer que Uchiha Madara está vivo. ¿Qué pasó con él peleando contra Anso y saliendo impune? Anso es bueno en la técnica Body Flicker y en el manejo de la espada, y el gran maestro Uchiha Itoshi es bueno en la técnica Body Flicker. Lo hice solo, lo admito, no era rival para él. Pero Uchiha Itoshi no es rival para la salamandra del monte Miboku. Con la supresión del poder de la bestia invocadora, complementada con ilusión y ninjutsu que cambia el terreno, denme algunos compañeros de equipo y tendré la confianza para ganarle. El ninja Takutsu ya es patético. Mientras sepas la información de antemano, ¿cuál es la dificultad para vencerlo? Incluso si es Anso, hemos sufrido por el pez Anso. Hiraiya analizó con juramento. Y Orochimaru estaba a punto de refutar a Hiraiya. El tercer Okage suspiró, se quitó el sombrero de Okage de la cabeza, revelando su cabello medio blanco y dijo. Orochimaru, esta competición es muy importante para el desarrollo futuro de la aldea. Maestro, solo hay unos pocos de ustedes que pueden confiar y confiar en mí. El rostro del tercer Okage estaba cansado y curtido, y no lo estaba demostrando. Las dos comidas del pueblo Uchiha en los últimos días le han puesto los nervios tensos y no ha podido descansar bien durante mucho tiempo. El corazón de Orochimaru se ablandó y reflexionó por un momento antes de decir lentamente. Lo que dijo Hiraiya no es irrazonable. Según los ninjas que han visto los disparos de Uchiha y Toshi en el campo de batalla, su cuerpo es más duro que el acero. Apenas necesita esquivar en un ninjutsu ordinario, y su velocidad también es sorprendentemente rápida. Entonces, mientras te acerques a este tipo, la batalla habrá terminado. El tercer Okage asintió. Así es, entonces el junín ordinario es inútil, tengo que decir que Uchiha y Toshi es una máquina de matar nata en el campo de batalla. Sin embargo, dado que usted y el señor Saltobi han llegado a un acuerdo de uno a muchos con él, todavía hay espacio para la manipulación. Como dijo Hiraiya, las ilusiones poderosas, los ninjutsus aterradores que matan a un solo objetivo e incluso las técnicas de sellado deberían funcionar. Consideramos a Uchiha y Toshi como una bestia con cola humana, lo cual en realidad está bien. Es solo que, en comparación con la bestia con cola, el rango de asesinato de Uchiha y Toshi es más estrecho, pero su coeficiente intelectual de combate y su letalidad de un solo objetivo son probablemente más altos que él, especialmente en términos de velocidad, lo que reduce en gran medida sus posibilidades de ser reclutado. El tercer Okage y Hiraiya reflexionaron. Con su coeficiente intelectual de lucha, no es que no conozcan el nivel interior. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron y sus pupilas se levantaron, como una lengua venenosa antes de cazar. Pero no es imposible, Uchiha y Toshi es tan grande, así que no hacemos todo lo posible, pero lo siento por él. Orochimaru hizo una pausa y reveló su plan. ¿Quién ganará, Anso o Uchiha, no lo sabemos? Sin embargo, a juzgar por los resultados, Anso, que estuvo cerca pero no murió, demostró que la toxina es efectiva. Por lo tanto, planeo preparar un antídoto para mi compañero primero y luego usar una gran variedad de veneno de serpiente para restringir sus movimientos. Después de que su velocidad se debilite, Hiraiya, si realmente quieres ganar este juego, ve al monte Miboku y comunícate con Toaz Saje con anticipación, deja que recolecten energía natural con anticipación y se teletransporten, usa el truco del que tú y yo nos jactamos, ilusión. Pero recuerda, tú eres el Nirvana para el final. Después de usar el veneno de serpiente, necesito usar ninjas del gran maestro del estilo tierra y del estilo agua para cambiar el terreno y reducir aún más su rango de actividades. Es mejor usar la técnica de sellado, por lo que debes enviar a tu discípulo que acaba de dominar la técnica del dios del trueno volador. Solo él puede intentar cerrar el sello de Uchiha y Toshi sin ser asesinado directamente por él. Hiraiya asintió lentamente y concluyó. El veneno de serpiente y el ninjutsu restringen sus movimientos, dejemos que Minato use al dios del trueno volador para debilitarlo aún más y, finalmente, usemos el modo sabio para tomar una decisión final. Después de decir esto, incluso Hiraiya, que estaba lleno de hostilidad hacia Uchiha y Toshi debido a Tsunade, se rascó la cabeza avergonzada. Si nos hubiéramos preparado así en ese momento, habríamos ganado fácilmente a Anso. ¿Cómo podríamos haber perdido? Orochimaru resopló fríamente y lo ignoró. Sin mencionar que Namikaze Minato en ese momento no conocía la técnica del dios del trueno volador. Como carta de triunfo final, los dos sabios sapos tienen un temperamento muy fuerte. Déjenlos cooperar con Hiraiya de antemano. No es tan simple. Hiraiya, Orochimaru y los demás se jactaron del modo sabio durante mucho tiempo antes de ir al campo de batalla. Después de encontrarse con el ataque repentino de Anso, no tuvo tiempo de hacer preparativos prolongados. Orochimaru se atrevió a planear de esta manera. Por un lado, Hiraiya les dijo que el sapo inmortal le había ordenado encontrar al niño del destino. Él estuvo de acuerdo, y por otro lado, fue porque se trataba de una competencia estilo ring. En los últimos dos días, Hiraiya ha reemplazado el protector de frente de Konoha con el protector de frente de aceite del monte Miboku, lo que indica que debe irse. Aunque el tercero Kage estaba furioso, todavía no pudo contenerlo. Si no fuera por el incidente de Tsunade, Hiraiya no estaría en Konoha ahora mismo. Pero también es lo mismo, el monte Miboku va a perder el gran poder de Konoha, así que no debería ser un poco de ayuda. Sabio sapo, debería ayudarme, gimió Hiraiya, sintiendo cada vez más que el plan era factible, y se activó. Viejo, primero iré a Minato, luego iré al monte Miboku, ese es el plan. Mirando la espalda furiosa de Hiraiya, el tercero Kage finalmente tenía una sonrisa en su rostro cansado. Gracias, Orojimaru. No creo que no puedas pensar en eso, es solo que sientes que Hiraiya usa el favor del monte Miboku y el modo sabio, y estás un poco sin palabras. Orojimaru se burló, sacó su larga lengua y se lamió la comisura de la boca. Un Uchiha con un cuerpo tan perfecto, estoy muy interesado en él, señor Saltobi. Cuando llegue el momento de competir, avísame y vete primero. El tercero Kage se despidió de Orojimaru, miró la espalda de su discípulo más cercano y favorito y volvió a ponerse el sombrero de Okage. Orojimaru, no me culpes como maestro, no puedes ser Okage, no eres apto para este puesto. Los ojos del tercero Kage eran profundos y no podía sentirlo. Como maestro y discípulo, se estaba alejando. Hiraiya cambió el protector de la frente. En comparación con Konoha, prestó más atención a la identidad del chico de cabello blanco del monte Miboku. Orojimaru tiene una mentalidad diferente y existe una brecha generacional conceptual con la tercera generación. El maestro y el aprendiz han comenzado a pelearse en los detalles. Sin mencionar a Tsunade, ella se está quedando en la casa de Uchiha y Toshi. Incluso la tercera generación no sabía qué decir. Después de un día. Edificio Okage. Después de que la tercera generación le contó a Danzo sobre el plan de Orojimaru, el ninja lo apreció, pero aumentó sus esfuerzos para lograrlo. Por esta razón, se pidió al enviado de insectos venenosos de la familia Aburame que se uniera a la raíz, y se movilizaron los maestros de la ilusión de la familia Kurama y la familia Yamanaka. Tirt Generation y Danzo ya han utilizado esta competición como escenario para que los ejecutivos de Konoha muestren sus músculos a todos los ninjas. Todos los recursos disponibles están en manos de tercera generación y Danzo, solo para derrotar a Uchiha y Toshi con un rayo. Si Uchiha y Toshi pierde, habrá demasiados beneficios para los altos mandos de Konoha. Primero dile al clan Uchiha que sus genios no nacidos son inútiles frente a Konoha. También puede utilizar el sapo-sapo de Jiraiya para poner un velo de misterio en el alto nivel de Konoha y fortalecer el control sobre la aldea. Y, después de que Uchiha y Toshi es derrotado, la tercera generación aún puede presentar un drama clásico con calidez y firmeza para hacerlo regresar a su corazón, para que Uchiha y Toshi pueda servir como el estandarte del alto nivel de Konoha para someter a los rebeldes Sharingans. El grupo de sapos del monte Miboku no solo cava las esquinas de nuestras murallas de Konoha, sino que Jiraiya incluso obedece las instrucciones de estos animales. Es un inútil. Simplemente úsalo como desperdicio. Senjutsu es suficiente como carta oculta contra Uchiha y Toshi, dijo Shimura Dance con frialdad. Monte Miboku, desde que Asirama-sama y Tovirama-sensei murieron, no respetan lo suficiente a Konoha, el tercero Kage fumó su pipa, pensando en el reemplazo del protector de la frente de Jiraiya, su expresión era fea. Este es su discípulo directo. Si otros shinobi de Konoha hubieran cambiado a otros protectores de frente sin permiso, los habrían tachado de traidores hace mucho tiempo. Está bien, Hiruzen. Shimura Dance resopló con frialdad. Primero acaba con los Uchiha y luego ajusta cuentas con ellos. Tierra del clan Uchiha. La mansión del patriarca. Uchiha Fugaku miró al hombre frente a él con una expresión complicada y suspiró. Uchiha Setsuna parecía tranquilo en la superficie, miró a Uchiha y Toshi y luego a Uchiha Fugaku en secreto. Si no fuera por la ocasión equivocada, realmente quería quejarse. Fugaku, si tu patriarca no puede hacerlo, entonces deténlo y reemplázalo. Simplemente sentado allí, el aura de montaña de Uchiha y Toshi hizo que todo el cuerpo de Uchiha Fugaku se tensara, sin ningún aura que un patriarca debería tener. Renjunio, la familia no se ha preocupado lo suficiente por ti, y he sentido pena por ti estos años. Uchiha Fugaku se contuvo por un largo tiempo, y luego lentamente sacó una frase sencilla. Uchiha y Toshi miró a Uchiha Fugaku desconcertado, sacudió la cabeza y dijo. En realidad, no. Respecto al clan Uchiha y Uchiha y Toshi, en realidad no hay muchas historias entre los dos. Pero cuando se trata del padre biológico titular de Uchiha y Toshi, hay mucho que contar. Cuando Uchiha Kagami aún vivía, Kagami era el merecido portavoz y patriarca del clan Uchiha. Bajo su mediación y lucha, Konoha y el clan Uchiha bajo el liderazgo de Senjuto Virama en realidad se llevaban bastante bien. Pero, las cosas cambiaron después del final de la segunda guerra ninja, cuando Senjuto Virama y Uchiha Kagami murieron y los otros resultaron gravemente heridos. La familia Uchiha consideró que el tercero Kage era extremadamente poco confiable. Entre los guardias de las sombras, solo Uchiha Kagami resultó gravemente herido, mientras que los demás sobrevivieron intactos. Por lo tanto, entre el clan Uchiha en ese momento, la teoría conspirativa agresiva de la tercera generación floreció. La tercera generación y Danzo, que acababan de asumir el cargo, también se volvieron cada vez más cautelosos con los Uchiha, que estaban a punto de mudarse después de la muerte de Senjuto Virama. Poco a poco dividieron el poder de los Uchiha por medio de los guardias y utilizaron Anbu para vigilarlos todo el tiempo. Si se pierde el intermediario Uchiha Kagami, la cadena de sospechas entre las dos partes perderá la oportunidad de resolverse. Pero nada de esto tiene que ver con Uchiha Itoshi. Después de la muerte de Uchiha Kagami, los halcones de la familia Uchiha que tenían el poder temían un poco a Uchiha Itoshi, temiendo que fuera un ninja que heredaría la voluntad de Uchiha Kagami. En la ya colectiva familia Antikonoa, una vez más se dividió en Dovish. Pero desde que Uchiha Itoshi se graduó, las preocupaciones del clan Uchiha desaparecieron. Uchiha Itoshi no tiene casi ninguna acción y no se relaciona con ninjas. La única acción que hace es comprar algunas casas y contratar a un sirviente. Parece una persona común y corriente que vive una vida pacífica, excepto que es físicamente más fuerte. Cuando Uchiha Itoshi mató a los Shinobi de la arena y a los Shinobi de la lluvia, el shock dentro de los Uchiha fue incluso más exagerado que el de la alta gerencia de Konoha. Después de todo, se trata de una potencia desconocida de nivel Kage bajo sus narices. Renkun, ¿por qué quieres ocultar tu fuerza? La familia respeta mucho al maestro Kagami. Todos somos miembros del clan Uchiha. Respetaremos mucho tu opinión. Uchiha Fugaku pensó por un momento y dijo. Uchiha Itoshi sonrió y dijo. No es cierto que oculté mi fuerza, pero el clan Uchiha no coincide con mi camino. Al escuchar esto, Uchiha no pudo evitar entrecerrar los ojos por un momento. Estas palabras hirieron el orgullo del clan Uchiha en su corazón. Renjunio, con el debido respeto, el combate ninja es diverso. Aunque tus habilidades físicas son invencibles en combates cuerpo a cuerpo, cuando el enemigo te ataca deliberadamente, aún necesitas el apoyo de tus compañeros. No subestimes a Uchiha, incluso si eres tú, el Uchiha deja de digital de 3 go, te persigue y estarás en una situación embarazosa. Uchiha Fugaku asintió y repitió. Renjunio, la familia puede ayudarte a desarrollar el poder de la sangre. Si puedes convertirte en Sangou Uchiha, entonces tus deficiencias en la ilusión se compensarán naturalmente en gran medida. El significado de estas dos personas es obvio. Ayude a Uchiha a luchar contra Konoha juntos, entonces la familia le devolverá a Uchiha Itoshi el método de practicar Sharingan, o le dará el poder de organizar varios subordinados con altos niveles de ilusión para él. Con todo, Uchiha quiere que esté cerca, y el pago es para que compense las deficiencias de Taihutsu Ninja. Uchiha Itoshi se quedó en silencio por un momento, y de repente sonrió. El poder de la sangre de Uchiha, la ilusión del Sharingan, ¿puedes mostrarme un poco? La tribu Shana dijo que sería difícil enfrentarse a mí si contara el Jade de tres puntas. Entonces, es correcto que me ayuden a simularlo. Busquen una docena de Uchiha de Jade de tres puntas de la gran ilusión en el clan y luchen conmigo una vez. ¿Una docena de Sangou Uchiha? ¿Qué gran tono, o la ilusión del gran maestro? ¿Sabes que eres un ninja Taihutsu? Renjunio, subestimas la fuerza de Uchiha, Uchiha entrecerró los ojos por un momento y dijo con frialdad. Probablemente no sepas qué es este concepto. Esta es una alineación que puede cazar fácilmente cualquier sombra. ¿El primero Kage también está bien? Uchiha Itoshi levantó una ceja. U, u, excepto él, excepto él. Uchiha se sonrojó instantáneamente. Por cierto, Madara-sama también es un Jade de tres dioses, una docena de Madara-samas definitivamente pueden matar a Senju Asirama fácilmente. Uchiha refutó rápidamente por un momento, y no pareció sentir que sus palabras fueran escandalosas. Y en este momento, su discurso ya ha sido notado por un anciano. En cierto valle en la frontera del Reino de las Heladas, un anciano que vivía solo estaba acostado en una silla, y de repente maldijo en voz alta. Maldita Setsuna, puedo vencer a Axihodmon yo solo. Tierra del clan Uchiha. Curso de formación. Hoy es un evento que el clan Uchiha no había podido recordar. Los jugadores jóvenes del clan Sangouyu fueron convocados por Uchiha Fugaku y Uchiha Setsuna para luchar contra Uchiha Itoshi. Para Uchiha Itoshi, todos los ninjas capaces de Uchiha mantienen una actitud extremadamente curiosa. Este misterioso miembro del clan, como un dragón agazapado que sale de la montaña, hace brillar su nombre en el mundo ninja a la mayor velocidad. Además, se dice que es bueno en gimnasia. Esto hace que el rebelde Uchiha se sienta orgulloso y un poco molesto. ¿El poder de la sangre Sharingan de los Uchiha es malo? Esta cosa es buena para la actitud física, el ninjutsu y la ilusión, ¿por qué no practicarla? Escuché que cuando jugaba con Anso, Uchiha Itoshi ni siquiera abría el Sharingan. Este semidios ninja ni siquiera reconoció a su oponente como Uchiha. Por lo tanto, cuando Uchiha Fugaku convocó a estos Uchiha de Jade de tres ganchos, todos expresaron su entusiasmo por dejar que las nuevas estrellas del clan experimentaran el poder del Sharingan. Aunque los grandes no llegaron a la segunda guerra mundial ninja, si Uchiha Itoshi es derrotado y derribado por Sharingan, no probaría desde otro ángulo que Uchiha sigue siendo el clan más poderoso en el mundo ninja. Con esta mentalidad, los Uchiha rara vez renunciaron a su orgullo personal y aceptaron activamente tener un partido de intercambio amistoso con Uchiha Itoshi de uno a muchos. Fuego de hierro Uchiha, ocho generaciones Uchiha, núcleo de fuego Uchiha, sabor a medicina Uchiha. Uno por uno, los Uchiha, que han sido famosos durante mucho tiempo, se pararon en el escenario de competencia en el campo de entrenamiento uno tras otro. Finalmente, Uchiha Setsuna y Uchiha Fugaku separaron al final de la multitud, pareciendo unirse pero no lo hicieron. Es este Uchiha Itoshi. En serio, después de vivir en la tribu Uchiha durante tantos años, solo recuerdo vagamente a un tipo muy fuerte, no esperaba que fuera tan fuerte. Bastardos, pueden echar un vistazo a los puntos clave. Tiego y Yatsushiro están todos en el escenario, e incluso el patriarca Fugaku y los ancianos Setsuna están de pie en la parte de atrás. ¡Qué hermosa alineación! Sí, es broma, si nos volvemos contra los ejecutivos de Konoha, probablemente sea esta alineación. La gente de Uchiha habla de ello. Quedaron atrapados en el departamento de seguridad y no pudieron participar en la guerra ninja. Llevan mucho tiempo deseando que llegue la batalla. En el encuentro de intercambio de hoy, casi todos los miembros del clan Uchiha estuvieron presentes. Incluso algunos miembros del clan sin cualificaciones ninja, como el Uchiha Teyaki que vendía panqueques, separaron junto a la multitud con entusiasmo. No Uchiha, dispuesto a perderse ni un segundo de esta pelea. Mis compañeros del clan, primero demos la bienvenida al orgullo de nuestro clan, héroe de guerra y maestro físico, Uchiha Itoshi. Se escucharon vítores violentos y el sonido de gritos y abucheos casi volcó el campo de entrenamiento. En ese momento, entre las hojas, las voces de los Uchiha se extendieron por toda la aldea, y Genmo Yambu se pusieron nerviosos nuevamente, caminando fuera del clan Uchiha. Uchiha Fugaku salió lentamente, sonriendo y dijo a los espectadores. Hoy, el tema de esta discusión es el intercambio de Taihutsu y Sharingan. Renjun, en este intercambio, mostraré mis ricas habilidades físicas con los miembros del clan. Y los tres ganchos de jade del gran maestro Sharingan mostrarán la esencia de nuestra Uchiha Sharingan y la lucha en equipo con Renjunio, quien se ha dedicado a practicar artes físicas antes. Renjun, el escenario es tuyo. ¿Hay algo que quieras decirles a los miembros del clan? Con la llegada de toda la familia, Uchiha Fugaku no está tan estresado como cuando se enfrenta a Uchiha Itoshi en privado. En el lenguaje finalmente había un toque de calma y adecuación al nivel patriarcal. Anticipación, curiosidad, duda, emoción. En este campo de entrenamiento estallaron todo tipo de emociones. Uchiha Itoshi sonrió y miró a la audiencia fuera de la cancha. Con solo mirar alrededor, la escena ruidosa se volvió tranquila. La sensación opresiva como una montaña viene con la línea de visión. Espero que disfrutes de este intercambio. Si tienes alguna duda sobre la gimnasia y el cuerpo, puedes acudir a mí. Uchiha Itoshi sonrió y dijo lentamente. Todos han estado esperando durante mucho tiempo, ya que los grandes son todos Uchiha, entonces seamos rápidos y comencemos. En el lado opuesto de Uchiha Itoshi, más de una docena de pares de tres Tomoe Sharingan brillaban con sangre, como si el diablo del infierno hubiera descendido. La manera imponente es extremadamente feroz, pero hay una sensación de fiereza e interioridad. Cuando los ojos de Uchiha Itoshi miraron estos tres jades enganchados, estos Uchiha que están orgullosos de las habilidades de sus pupilas, se sorprendieron al descubrir que el instinto del cuerpo se estaba advirtiendo a sí mismos, no se miren, huyan. Este es el saqueo de energía por parte del crisol de carne y sangre, que despierta el instinto de los organismos vivos, y también es la encarnación de la intención asesina de la fluctuante intención asesina. Entonces, cuando los Uchiha se dieron cuenta de que no podían soportar su cobardía ni por un momento, todos estimularon frenéticamente el poder de sus pupilas para demostrar su valentía. Sabor de medicina Uchiha, fuego de hierro Uchiha, ocho generaciones Uchiha. El trío conocido como el Triángulo de Hierro Uchiha corrió primero hacia Uchiha y Toshi. Manipulación de shuriken al estilo Uchiha. Los tres que llegaron galopando formaron tácitamente una formación que podía responderse entre sí en cualquier momento con el impulso de los cuernos de Toro, y lanzaron shurikens por todo el cielo hacia Uchiha y Toshi con los medios más estándar de responder al enemigo. No subestimes el shuriken de Uchiha. El número total de ninjas que murieron bajo este simple objeto arrojadizo no es inferior al Itomihutsu. Vi que los shurikens por todo el cielo, con el silbido de perforar el aire, dibujaron una variedad de arcos extraños en el aire, bloqueando el escondite de Uchiha y Toshi desde todas las direcciones. Ya sea al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha o la posición de Uchiha y Toshi, parece ser predicho por el trío Uchiha. Es increíble. Un niño pequeño con cabeza de erizo debajo del campo, con estrellas en sus ojos, observaba atentamente la batalla y exclamó inconscientemente. Se saltó la clase para ver la pelea y su nombre es Uchiha Obito. Uchiha Fugaku no pudo evitar levantar las comisuras de los labios y miró a Uchiha y Toshi con cierta complacencia. Luchar solo es poderoso, pero frente a los antecedentes resumidos por el clan Uchiha durante miles de años de lucha, la fuerza personal aún es demasiado débil. Pero al momento siguiente, cuando los shurikens en el cielo se acercaban a Uchiha y Toshi, Uchiha Fugaku frunció el ceño. ¿Por qué no se escondió y admitió la derrota? Uchiha Fugaku no entendió. El trío Uchiha también tenía sonrisas victoriosas en sus rostros, pero aún así comenzaron a sellar el mudra con cautela. El shuriken, en ese momento, llegó al lado de Uchiha y Toshi. Con una sonrisa, Uchiha y Toshi derribó todos los shurikens que lo golpeaban con sus manos desnudas a una velocidad fantasmal, e inmediatamente los arrojó de vuelta al trío Uchiha uno por uno. Esta escena ocurrió en un segundo. El trío Uchiha, que todavía estaba en un lío, de repente amplió su sharingan y lo esquivó. Cada uno de los shurikens lanzados por Uchiha y Toshi es como un caparazón descontrolado. El poder aterrador otorga a estos objetos de hierro una velocidad que supera la velocidad del sonido. La cola del lanzamiento tiene una nube de explosión sónica que pasa directamente a través de los tres miembros del grupo Uchiha. A excepción del boom sónico de hace un momento, el enorme campo de entrenamiento estaba completamente en silencio, y todos los ojos estaban puestos en Uchiha y Toshi, quien todavía sonreía levemente. Uchiha y Toshi ni siquiera movió los pies desde el principio hasta ahora, llevándose la pelea por solo un segundo. Uchiha Tiego, Uchiha Yatsuda y Uchiha Yaowei se congelaron en su lugar, y los tres se acariciaron el cuello lentamente al unísono. En sus cuellos tienen un agujero donde se les arranca la piel. Uchiha Tiego miró fijamente la sangre pegajosa en sus manos, miró a Uchiha y Toshi confundido y murmuró. ¿Eres un monstruo? Ese no era un shuriken común y corriente, fue hecho especialmente por los Uchiha. Los bordes y las esquinas de cada shuriken tienen dientes de sierra extremadamente afilados, para atravesar el cuerpo del oponente más fácilmente al matar al enemigo. Lo que es aún más escandaloso es que Uchiha y Toshi tomó el gran fuma shuriken como una hoz con sus propias manos sin cambiar su rostro. Y estas cosas pasan en un segundo. También cortó el cuello del trío Uchiha con gran precisión y se controló el grado de abrasión. Los ninjas del clan Uchiha son despiadados, pero no son tontos, y no pensarán que el hombre frente a ellos está arrojado torcidamente. Uchiha Yatsuzhiro también estaba aturdido, miró fijamente la palma de Uchiha Yatsuzhiro, pero incluso con el poder de observación incomparable del Sharingan, no pudo ver ningún daño en la palma del hombre. Uchiha Yatsuzhi sonrió y el trío Uchiha sintió a su vez. Uchiha Obito vitoreó frenéticamente a Uchiha Yatsuzhiro desde la audiencia, y subió al árbol emocionado. Por eso, él también fue el primero en darse cuenta inesperadamente. A lo lejos, el shuriken lanzado por Uchiha Yatsuzhi parecía estar perforado en letras en la pared. ¿Esto, es esto una palabra? Oye, oye, son palabras. Al escuchar esto, la audiencia en todo el campo de entrenamiento y el trío Uchiha giraron lentamente la cabeza y sonrieron con ironía mientras leían, con la desesperación apareciendo gradualmente en sus ojos. Golpea, sí, no, mal, siguiente, siguiente, agrega, vamos. ¿Qué más hay que decir? Solo un encuentro cara a cara, los tres Uchiha Jinin sobre hombros ya han sido derribados, e incluso en cierto sentido, han sido humillados. Uchiha Tiego parecía querer decir algo, pero cuando sus ojos volvieron a captar el cuerpo de Uchiha Yatsuzhi, se estremeció reflexivamente. En ese momento, su mente se llenó del lugar donde el shuriken rozó su cuello, y la sensación fría llamada muerte quedó completamente en silencio. Este hombre, aunque tenga una pequeña piedra en la mano, Uchiha incluso sospechó que podría ser asesinado en silencio por él. No puedo reaccionar en absoluto, incluso si me he preparado para lidiar con eso, Uchiha y Ronfire no quieren volver a experimentarlo. La visión dinámica que le proporciona el sharingan puede permitirle ver claramente la trayectoria del sharingan, pero la limitación de la respuesta neuronal le impide contraatacar. El resultado final, con una alta probabilidad, es ver nuevamente el shuriken atravesar su cuello sin piedad. Uchiha Fugaku permaneció en silencio, escuchando a la audiencia del clan Uchiha animando a Uchiha y Toshi, pareció darse cuenta de algo. Uchiha Fugaku no se había dado cuenta antes. ¿Por qué no puede recopilar información de combate sobre Uchiha y Toshi, incluso si la compra en el mercado negro por un gran precio, solo puede obtener unas pocas palabras de su nagakure, reinshin o vivillaje? Cuerpo duro, fuerza fuerte, velocidad extremadamente rápida, etc. Estas son solo cosas para engañar a la gente a primera vista. Ahora Uchiha Fugaku lo entiende. En cuanto a la aterradora actuación de Uchiha y Toshi, Sango Uchiha puede matar instantáneamente en una situación cara a cara, sin mencionar a chnin y especial junin, que son la fuerza principal en el campo de batalla. Uchiha Fugaku imaginó un poco y supo que esto era una masacre horrible. Una existencia tan físicamente invencible, sin que Konoha y el enemigo lo supieran, se abalanzó sobre las tropas de Sandshinobi y Reinshinobi con la postura más perfecta, y comenzó a matar sin control. Si lo frotas, te lastimarás y si lo tocas, morirás. Se puede decir que es una verdadera batalla de aniquilación. De hecho, este también es el caso, a excepción de Elite Junin, quien tiene las habilidades para salvar vidas de la carta oculta, quien tuvo la suerte de traer la información de Uchiha y Toshi de regreso a la aldea y estudiarla como un kazucaje de alto secreto. Incluso los otros espías de otros países que estaban espiando este campo de batalla no lograron encontrar la información detallada de Uchiha y Toshi. Ya sean los ninjas de inteligencia de Cloud Shinobi, Rock Shinobi o Mist Shinobi, siempre que se acerquen a Uchiha y Toshi, serán detectados y asesinados instantáneamente, por lo que al final, solo pueden registrar silenciosamente los rastros y cadáveres en el campo de batalla y traerlos de regreso a su propia aldea como materiales de análisis. Vamos, esto es solo la técnica de lanzamiento de Uchiha, quiero ver más. Uchiha y Toshi habló lentamente en medio de los vítores de la multitud. Ustedes tres son considerados poderosos Junin, no se desanimen. El trío Uchiha se miró, apretó los dientes y asintieron el uno al otro. Vamos juntos, jefe Fugaku, este no es un enemigo al que los tres podamos enfrentar. Uchiha miró hacia atrás con gran miedo y dijo. Ten cuidado con sus habilidades de lanzamiento. La capacidad de observación y los nervios del Sharingan deben estar al máximo, de lo contrario, morirá instantáneamente. Puede que no lo entiendas, solo necesitas experimentarlo para saber lo poderoso que es cuando se enfrenta a la fuerza y la velocidad de ultimate. Impotente. Uchiha Fugaku y Uchiha se miraron por un momento, asintieron lentamente y le dijeron a Uchiha y Toshi. Ren-kun, ¿podemos tener una pequeña reunión de combate? Tu fuerza parece estar más allá de la imaginación de la familia. Se puede decir que Uchiha Fugaku, como patriarca, ha caído al mínimo. Pero al mismo tiempo, el lenguaje sincero a menudo no conlleva ironía. Por lo tanto, en este momento, la gente Uchiha en la audiencia todavía está animando y animando con entusiasmo a Uchiha Fugaku, esperando ver una batalla reñida en el futuro. En ese momento, Uchiha Obito miró a Uchiha y Toshi, que parecía un dios descendiendo de la tierra con admiración, tenía un comportamiento de maestro y estaba casi loco. Ya decidió que cuando vaya a la escuela ninja mañana, envidiará ferozmente a Kakashi con este jefe del clan. Este es nuestro clan Uchiha. Ilusión, sigue siendo el mismo que el plan original, usa la ilusión para controlarlo, y la palabra final será definitiva. Uchiha fue el primero en hablar en un instante, sus ojos estaban llenos de emoción y seriedad incontrolables. Si quieres usar ninjutsu para probar, recuerda, no debe ser un ataque de finta común como la gran bola de fuego. Es absolutamente imposible tener miedo de un ninjutsu de bajo nivel para un cuerpo que no puede ser destrozado por el Fumashuriken. Estilo de fuego avanzado, estilo de rayo letal. Uchiha Fugaku habló en segundo lugar. El Elder Setsuna tiene razón. Todos usan la técnica de la atadura dorada al comienzo del juego, y usan los ojos en lugar del Sharingan para obligarlo a moverse. Después de todo, él puede obligarlo a mirarnos. Utiliza la formación de asedio estilo Aguila, dispersos todos juntos, para evitar ser asesinados de una sola pieza por detrás. Sí, jefe Fugaku. Respondió el Sangoudamas de Uchiha, pero con menos impulso. Justo ahora, estos Hades de 3 Go que aún no han hecho un movimiento, en este momento, siempre piensan en los ocho grandes caracteres que perforan la pared. Buena pelea, trabaja más duro la próxima vez. Uchiha y Toshi miró con indiferencia la conversación de Uchiha Fugaku y los demás. Con la sensibilidad de sus cinco sentidos, incluso si los Uchiha bajaron la voz, el contenido de su conversación llegó claramente a los oídos de Uchiha y Toshi. Uchiha y Toshi suspiró impotente y dijo suavemente para sí mismo. Entrenó mi cuerpo, no significa que solo sepa Taijutsu, y no significa que sea un ninja de Jutsu individual. En lugar de luchar contra los tres Tomoe Sharingan, Uchiha y Toshi quiere enfrentarse al manje Kisharingan, el llamado poder de Dios. Ya sea la técnica de la pupila reflejada en la representación espiritual o el Susanoo estilo Gundam, esta es la clave de la superioridad del clan Uchiha en el mundo ninja. Pero, ¿el actual Uchiha Fugaku tiene un manje Kisharingan? ¿Podemos empezar? Nikun, estamos listos, Uchiha Fugaku se puso al frente y dijo lentamente. Vamos a empezar. Y cuando la voz de Uchiha y Toshi cayó, los tres Gouyu Uchiha presentes, el Gouyu en sus ojos giraron violentamente. Claypod rice. Primero, me gustaría disculparme con todos los lectores. He tenido mucho viento y frío durante los últimos dos días, por lo que solo puedo escribir unas 7000 palabras al día estos días, pero me sentiré mejor pronto. Cuando me recupere, les mostraré que es un monstruo con tentáculos. Pide flores, pide votos de evaluación. Controversia del escenario del ocaje manje Kishiki de Uchiha Fugaku. En el manga original, nunca se mostró que Uchiha Fugaku fuera dueño de manje Kishiki, pero el contenido original de televisión tiene este segmento. Vale la pena señalar que el futuro que Uchiha Fugaku le mostró mediante hipnosis Uchiha y Toshi en ese momento no era una técnica de pupila manje Kishiki, sino una ilusión ordinaria. Por lo tanto, todavía no está claro cuando Uchiha Fugaku despertó la técnica de la pupila y de qué se trata. En cuanto a los grandes escenarios de otros autores ocaje, eso es un asunto de otra dimensión. Enseguida, más de una docena de Uchiha Sangouyu se dispersaron repentinamente, formando una formación de batalla de una manera extremadamente tácita y elegante. Este movimiento por sí solo ha atraído a muchas personas que son ninjas para lavarlo en secreto. La denominada formación de caza estilo halcón es una formación que el clan Uchiha resumió en la era Sengoku. Está especialmente diseñada para lidiar con la situación en la que hay muchas personas de tu lado, pero el oponente es un solo jugador fuerte. Todos los miembros se mantienen apartados para evitar ser asesinados por el grupo después de ser reunidos, y confían en la ilusión de largo alcance de la técnica de la pupila Uchiha para apoyar a los compañeros de equipo que han sido atravesados por un solo punto, torturando lentamente la fuerza física del enemigo. Hasta que el espíritu y el chakra del oponente se agotan hasta el fondo, aparecen en masa y terminan la batalla. En este momento, los ojos de cada Uchiha Sangouyu parecen ser una línea de rifles de francotirador pesados. Mientras Uchiha Itoshi se mueva, se encontrará con el poder de pupila que ha acumulado durante mucho tiempo. A la cabeza de la formación Uchiha se encuentra Uchiha Fugaku. En ese momento, su atención estaba tensa al máximo por sus emociones y nervios, y observaba cada movimiento de Uchiha Itoshi con extrema concentración. El hombre que tenía frente a él era una figura aterradora que podía matar instantáneamente a tres Uchiha Itoshi con unos pocos shurikens. Aunque suprimió a Uchiha Itoshi en la ilusión, no se atrevió a soltarlo. Parecía un duelo entre matar y ser asesinado. Los miembros del clan en la audiencia ni siquiera se atrevieron a respirar, y no se atrevieron a perturbar el pináculo del duelo de 20 años de los Uchiha. Veo. Uchiha Itoshi se movió. Pero para sorpresa de todos, Uchiha Itoshi miró fijamente a Uchiha Fugaku, y simplemente lo miró a los ojos. Uchiha Fugaku se sorprendió de repente. Esto es una exhibición. No podía creer que Uchiha Itoshi hubiera expuesto su punto más débil de esta manera. Pero Uchiha Fugaku es Uchiha Fugaku después de todo. Como el Uchiha Sharingan más fuerte de la época, lanzó su violento poder de pupil a los ojos de Uchiha Itoshi la primera vez. En un instante, los picos gigantes en forma de triángulo invertido dorado por todo el cielo aparecieron sobre la cabeza de Uchiha Itoshi desde el cielo, perforando la superficie de su cuerpo ferozmente. Esta es la energía espiritual de lo último, la encarnación física. Incluso el público que no entendió el truco pudo ver vagamente la escena construida por esta ilusión. Uchiha Itoshi suspiró tranquilamente, mirando a los tres Tomoe Uchiha seguirlo, más de una docena de pares de tres Tomoe Sharingan miraron a Uchiha Itoshi al mismo tiempo y usaron su ilusión con toda su fuerza. Entonces, ocurrió una escena extraña. Uchiha Itoshi permaneció allí indiferente, con expresión inalterada. Y la docena de Uchiha frente a ella estaban sudando, luciendo increíbles. Finalmente, Uchiha Tiego retiró su poder de pupila primero, y murmuró para sí mismo en estado de shock. ¿Cómo es posible, cómo es posible, este tipo de poder espiritual como el vas tomar? Los ojos de Uchiha Fugaku ya no estaban bien. Cuando su poder de pupila cargó hacia Uchiha Itoshi, no usó su exquisito y agudo poder de pupila para atravesar la línea de defensa espiritual del oponente y aplastarlo fácilmente como en el pasado. Bastante. Como si hubiera golpeado una gran montaña, sin mencionar que lastimó a Uchiha Itoshi, incluso él mismo sufrió muchas reacciones negativas y la mente de toda la persona se mareó. Ante la mirada perpleja y confusa de los Uchías, Uchiha Itoshi suspiró y dijo lentamente. No estoy simplemente cultivando el cuerpo, y mucho menos ejercitando los músculos, sino mejorando mi propio nivel de vida. Uchiha Fugaku miró a Uchiha Itoshi sin comprender, con clara estupidez y desconcierto en sus ojos, e incluso parecía un poco lindo. Y los Uchiha presentes, así como el público, todos pusieron la misma expresión que Uchiha Fugaku. Uchiha Itoshi no pudo evitar reír y cambió de tema. ¿Por qué separar el cuerpo y el espíritu? Como un todo orgánico, cuando tu cuerpo está descansado, tu espíritu estará lleno. Y cuando tu espíritu se eleva, tu cuerpo se siente más poderoso. El cuerpo físico es la envoltura del espíritu, y el espíritu es la fuerza impulsora del cuerpo físico. Ambos se complementan y trabajan juntos en una relación en espiral. Incluso la familia Uchiha, que es buena en el poder de la pupila, obtendrá beneficios inexplicables si practican el Yangdun. Uchiha Fugaku frunció el ceño, pensando. ¿Dejar que el clan Uchiha practique el Yangdun? ¿En qué se diferencia de pedirle a Senju Asirama que practique el escapellín y la ilusión? Renjun, todavía no lo entiendo. ¿Ejercitar el cuerpo físico fortalece a los alumnos y al espíritu? También le pido a Renkun que me ilumine. Esto puede ser extremadamente importante para el futuro del clan Uchiha. Uchiha Fugaku miró las expresiones listas para moverse de los miembros del clan, también le pido a Renkun que me ilumine. Esto puede ser extremadamente importante para el futuro del clan Uchiha. Uchiha Itoshi sintió. Aunque no tenía intención de que hubiera disputas entre el clan Uchiha y Konoha, después de todo, sus bienes desde su debut fueron dejados por Uchiha Kagami. Ya sea una mansión, dinero o libros de formación, todo está disponible y definitivamente se considera rico. Incluso por el bien de esta vieja cosa que explotó en monedas de oro, dar conferencias a los miembros de su clan es lo correcto. El Yin y el Yang son los dos polos de las cosas. Ambos parecen opuestos, pero en realidad están unidos. Todo no puede existir sin uno de ellos. El Yin no puede concebirse sin el Yang, y el Yang no puede existir sin el Yin. El cuerpo necesita ser controlado por el espíritu, y el espíritu también necesita ser alimentado por el cuerpo. Por ejemplo, el poder de la pupila, si falta el producto final de Yin Dun, tal vez puedas considerar complementarlo con Yang Dun. Por supuesto, ambos tienen su propio enfoque, pero creo que si podemos encontrar una manera de combinarlos en uno, entonces probablemente hayamos entrado en un nuevo reino de la vida. Después de que Uchiha y Toshi terminó de hablar, todos los Uchias cayeron en pensamientos profundos, y Uchiha Fugaku parecía como si se hubiera dado cuenta de algo. El Yin y el Yang son mutuamente excluyentes, y cuando se combinan en uno, todo se puede obtener. Esta frase en la tabla de piedra del clan Uchiha ha sido transmitida de boca en boca por cada patriarca allí, engañando al clan Uchiha durante muchos años. ¿Cómo pueden el Yin y el Yang ser mutuamente excluyentes? Ambos se complementan y no son en absoluto antagónicos. Después del consejo de Uchiha y Toshi, algunos miembros de la tribu que se especializan en el escape del Yin y descuidan el escape del Yang y el cuerpo, lo que resulta en un aumento retardado del poder de la pupila, parecen estar iluminados. Renjun, si es posible, me gustaría tener una competencia privada contigo. Usaré toda mi fuerza y, por favor, lucha conmigo en serio. Quiero ver dónde están mis defectos. Uchiha y Toshi miró a Uchiha Fugaku con sorpresa, asintió y dijo. Está bien. Mientras Uchiha Fugaku hablaba, le susurró algo a Uchiha Setsuna. En poco tiempo, las personas que no eran miembros principales del clan Uchiha fueron invitadas a salir del campo de entrenamiento. E inmediatamente, Uchiha y Ronfire, Setsuna, Yatsushiro, Jaowei, los cuatro Uchiha separaron alrededor del campo de entrenamiento y firmaron juntos. Matriz de llamas Uchiha. El violento muro de fuego se alzó instantáneamente con el suelo, bloqueando el gran campo de entrenamiento. En ese momento, el jade enganchado en los ojos de Uchiha Fugaku también giró lentamente, formando un patrón. Manjeki Sharingan. Manjeki Sharingan. Históricamente, lo que se ha llamado el misterio máximo del clan Uchiha es la encarnación de lo que se llama el poder de Dios. La técnica de la pupila que puede reflejar el alma, Susanoo que destruye el mundo. La brecha entre Sangouyu y Manjeki es incluso mayor que la que existe entre Bukayyan y Sangouyu, lo que supone un salto cualitativo. Sin embargo, esto también varía de persona a persona. Un Manjeki llamado Obito, quien abrió los ojos a la edad de 14 años, y controló al Berserker nueve colas con un ojo, luchando contra el cuarto Kage. Algunos Manjeki se llaman Sasuke. Después de abrir los ojos, fueron golpeados. Tunder Plow Hot Saber, Kyao Utechnike, Tunder Bomb, Sword Piercing. Pero de todos modos, Uchiha Fugaku pudo mostrar el Manjeki Sharingan en este momento, dándole a Uchiha una sorpresa. Al mismo tiempo, también le dio al núcleo del Sangouyu Uchi actual un shock. El Patriarca, que se escondió tan profundamente, incluso logró sacar el Manjeki Sharingan. Patriarca, esto, esto, esto es el legendario Manjeki Sharingan. Uchiha Tiego miró fijamente un par de ojos rojos, e incluso las palabras eran un poco incómodas, con un toque de éxtasis en el temblor. Está bien ahora, ya no tenemos miedo de la gente de alto nivel de Konoha, es contra su madre. Con el Manjeki Sharingan, no tenemos nada que temer. Está el Maestro Renen Taihutsu y el Patriarca Fugaku Entonhutsu. Nuestro clan regresará a la era de la invencibilidad. El Uchiha gritó emocionado, como si el puesto de Okage fuera a recaer sobre ellos mañana. Uchiha miró fijamente a Uchiha Fugaku por un momento, como el autoproclamado sucesor de Uchiha Madara, como deseaba volver a ver un par de ojos elegantes en el clan. Pero Uchiha Fugaku, en este momento, solo podía mirar a Uchiha Itoshi impotente, con una mirada cansada en sus ojos. Uchiha Itoshi se encogió de hombros, entendía lo que quería decir Uchiha Fugaku, pero no tenía nada que ver con él. Ese es el problema con el clan Uchiha. Demasiado extravagante y loco, no puede ver su propia fuerza, no puede pensar en la ruta futura a largo plazo. El par de Manjeki de Uchiha Fugaku parece estar alardeado por la tribu en el momento en que no hay nada en el cielo ni nada en la tierra, como si pudiera suprimir al tercero Kage con un revés y barrera Konoha. Pero no esperaban que un par de Manjeki realmente pudieran hacer tantas cosas. El clan Uchiha tiene pocos aliados entre Konoha. Si realmente quieres iniciar un conflicto civil, tienes que enfrentarte. Saltovirus en Ishimura Dance son dos niveles Kage que todavía están en su apogeo. Ataques a Kumo, Hiraiya, Tsunade y Orochimaru son los mayores partidarios de las cuatro terceras generaciones. También están Utatane Koharu y Mitokadomura con una fuerza extraordinaria, Yakamichi, que vive recluido en su casa. La formación de batalla conjunta de Inoshika CH, los ojos blancos de Yuga, los insectos venenosos de Aburame, los Senju disueltos pero aún existentes, y los Junin de los ninjas de tamaño mediano restantes. Incluso Shibones y el monte Miboku se cuentan. Y con Senju Tovirama detrás, Uchiha Fugaku no cree, tercera generación y danzo, realmente no usarán Jutsu de reanimación. Lo más importante, dada la sensible posición de Konoha en el mundo ninja, incluso si el clan Uchiha gana el puesto de Okage contra todo pronóstico, Konoha, que está debilitada después del conflicto civil, tiene una alta probabilidad de que estalle la Tercera Guerra Ninja en este momento. En ese momento, el clan Uchiha tendrá que tomar la iniciativa para ir al campo de batalla. Por lo tanto, incluso si pueden ganar, hay una alta probabilidad de que Konoha y Uchiha exploten en el resultado final, y las cuatro aldeas ocultas restantes estarán llenas de petróleo. Esto es todo lo que Uchiha Fugaku puede pensar, pero la gente del clan Uchiha no lo entiende. Solo hay una frase en sus cerebros. Manje Kisharingan, invencible. Probablemente el mismo nivel de simplicidad que Sasuke, quien simplemente abrió los ojos. Uchiha Fugaku miró la expresión indiferente de Uchiha Itoshi y sintió una sensación de renovación en su corazón al ser comprendido. ¿No quería exponer a Manje Kishiki? Realmente no puede exponerlo. En cierto sentido, Fugaku, que se ha convertido en el patriarca, y Uchiha Itoshi, que todavía no está dispuesto a tratar con la familia, tienen melodías y similitudes diferentes. No puedo moverme, realmente no puedo moverme. El poder de la pupila en los ojos de Uchiha Fugaku se disparó, y el abundante poder de la pupila llenó esta amplia área, lo que pareció hacer que el campo de entrenamiento rodeado por el muro de fuego se sintiera un poco frío. Pero su expresión era algo impotente. Renjun, no he usado estos ojos hasta ahora al despertar. Uchiha Fugaku parecía un poco desconocido para el Manje Kisharingan, y dijo lentamente. El poder de estos ojos es tan poderoso que hace que la gente se sienta tan indefensa. Hoy, después de escuchar la charla de Renjunio sobre la fusión del yin y el yang, sentí algo en mi corazón, así que no me preocupa desperdiciar este poder pupilar irreparable. Renjunio, ahora, no soy el patriarca del clan Uchiha, sino solo un amigo que quiere intercambiar el camino de la práctica contigo. La expresión de Uchiha Fugaku es muy sincera, comparado con el fanático Uchiha, parece muy tranquilo. Uchiha Itosi sonrió levemente. Bueno, también estoy muy interesado en el Manje Kisharingan. Uchiha Itosi cerró los ojos ligeramente. En la oscuridad frente a sus ojos, lentamente surgieron dos entradas que no estaban ubicadas en el lado brillante. Transformación de Uchiha Sharingan con poder de sangre. Tienes la sangre de Indra y tu poder espiritual es naturalmente alto. En el caso del ninjutsu ordinario, puedes ver a través de él y copiarlo, y en el caso de enemigos cuyos niveles de espíritu y alma no sean significativamente superiores a los tuyos, eres inmune a sus ataques espirituales. Descendientes híbridos de la rama Tsutsuki de la casa maldita de sangre. Tienes los genes fragmentados de la familia Tsutsuki, que pueden sintetizar chakra con energía física y mental, pero los enemigos con poder omnipotente pueden absorber fácilmente tus hechizos de chakra, y sus hechizos también te dañarán más fácilmente. Estas dos entradas son las entradas iniciales que aparecieron con Flash Melting Pot después de que Uchiha Itosi despertara su propio truco. Lo que apunta, la explicación es muy clara, y la transformación correspondiente es la identidad de los descendientes de Uchiha Itosi y Indra. Hay cosas buenas, por supuesto. Los tres elementos básicos del Sharingan, observación, hipnosis y copia, Uchiha Itosi los obtuvo naturalmente a través de la entrada, y se integraron uniformemente en su cuerpo físico, pero no se expresaron a través del gancho de Had explícito. Pero el lado malo también es obvio. Uchiha Itosi no es la reencarnación de Indra, sino un descendiente mestizo de la familia Tsutsuki. La existencia de la línea de sangre más pura de los Tsutsuki es inherentemente desventajosa en chakra. Esto no se puede evitar, después de todo, cosas como chakra fueron creadas por la familia Tsutsuki. Uchiha Itosi miró directamente al Manjeki de Uchiha Fugaku. Manjeki Sharingan, el llamado ojo de la reflexión espiritual, en la visión de Uchiha Itosi, es la máxima expresión del Jindun. Jindun, que convirtió lo virtual en realidad, estimuló a Ultimate a través de la emoción al abrir los ojos y encarnó el poder más anhelante del corazón. Uchiha Itosi estaba intrigado. Si puedes aplicar este método, deberías sentirte mucho más cómodo al romper las restricciones de un determinado nivel en el futuro. Además, Uchiha Itosi también quiere experimentar por sí mismo. El poder de la sangre de Uchiha o sus habilidades físicas, ¿cuál es mejor? Vamos, Fugaku. Uchiha Itosi sintió con la cabeza hacia Uchiha Fugaku. Dispara con todas tus fuerzas. En cuanto a la pérdida del poder de la pupila, no te preocupes, te ayudaré a revisar tu cuerpo. Muchas gracias, Nikun, dijo Uchiha Fugaku con voz profunda. E inmediatamente, con Uchiha Fugaku como centro, rastros del poder de su pupil azul oscuro se extendieron por toda la superficie de su cuerpo, y la armadura con forma de calavera protegió perfectamente su cuerpo. Susanó etapa inicial esqueleto. Uchiha Tio, Yadai, Yaoi y otros vitorearon, sus tres tomoes Sharingan brillaban rojos de emoción en ese momento, como si estuvieran celebrando por el manje Kisharingan. Jefe Fugaku, invencible. Jefe Fugaku, invencible. Uchiha Fugaku reprimió sus emociones a la fuerza, ignoró a estos Uchiha irracionales y giró la cabeza para mirar a Fugaku. Uchiha Itosi frunció el ceño y sacudió la cabeza levemente. Continúa, Fugaku, esto no es suficiente. Susanó en forma de esqueleto, el cuchillo caliente arado trueno del cuarto raikage, la técnica de niebla hábil de Terunimei e incluso el estilo de viento de danzo pueden abrirse paso, lo que aún no está a la altura del estándar del experimento. Al escuchar las palabras de Uchiha Itosi, los Sangodama que animaban a Uchiha Fugaku entrecerraron los ojos al unísono. Pero le pareció recordar la frieldad del shuriken rozando su cuello, y el mareo como si su espíritu chocara contra una montaña, por lo que simplemente frunció los labios. En cambio, observó a Uchiha Fugaku en silencio con ojos sinceros. Vamos, patriarca Fugaku, manjequi de nuestro clan. Está bien, Renkun. Uchiha Fugaku envuelto por el esqueleto de Susan, los patrones complejos en sus ojos están conectados en una sola pieza, girando rápidamente. El esqueleto explotó en un instante, expandiéndose en un esqueleto valquirie tan alto como varias personas, cubriendo a Uchiha Fugaku en él, y sacó un cuchillo largo azul oscuro y un enorme escudo redondo en su mano. Susanoo fase 1 valquirie esqueleto. Uchiha Itosi negó con la cabeza ligeramente. Lo que quería decir era dejar que Uchiha Fugaku intentara inspirar a Uchiha Fugaku al nivel de Wutengu Susanoo. Pero parece que Uchiha Fugaku todavía confía demasiado en Susanoo, o no tiene muy claro su poder. En términos de lucha, este esqueleto de Susan puede no ser tan fuerte como el objetivo de hierro gigante que Uchiha Itosi compró para practicar. Estoy dentro. Uchiha abrió la boca y esperó a que Uchiha Fugaku asintiera para demostrar que sabía antes de moverse. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Itosi corrió hacia el costado de la esqueletica valquirie y su poderoso puño recto golpeó el escudo de Susanoo. Los Sangouyu son estúpidos. Solo podían ver vagamente una violenta ola de aire precipitándose hacia la formación enemiga. Después, Uchiha Fugaku voló con un estruendo junto con Susanoo. El escudo se hizo añicos, el esqueleto se hizo añicos y Uchiha Fugaku cayó de espaldas en el pozo profundo, luciendo extremadamente avergonzado. Uchiha Itosi frunció el ceño y se dijo a sí mismo. De ninguna manera, eso es todo. Uchiha Itosi no estaba destinado a derrotar a Uchiha Fugaku. En otras palabras, ¿qué sentido tiene derrotarlo? A través de esta batalla, desmantelar la habilidad y la naturaleza de Susanoo es la clave para facilitar que Uchiha Itosi excave y digiera el poder de la sangre en el futuro. Por lo tanto, Uchiha Itosi eligió golpear el escudo del esqueleto Usenusen en lugar de golpear directamente en el abdomen, matando a Uchiha Fugaku directamente con el golpe. Pero lo que no esperaba era que esta cosa fuera tan imparable, que salió volando como un saco roto con un solo golpe. Al lado del pozo profundo, Uchiha Itosi recogió a Uchiha Fugaku, lo miró que todavía estaba mareado, suspiró levemente y levantó su mano derecha. Crack, 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 crack. Este es Uchiha, con crujidos en las articulaciones y fuertes palmadas. Uchiha Itosi deslizó sus palmas sobre el manjequi, y momentos después, el roto, dislocado y ligeramente conmocionado patriarca Uchiha recuperó toda su fuerza. Después de que Uchiha Fugaku se despertó, miró a Uchiha Itosi con un rastro de asombro desde el fondo de su corazón, sonrió con ironía y dijo en voz baja. Renkun, definitivamente no eres poder humano, ¿verdad? Mi manjequi puede ver claramente la trayectoria de tu movimiento, pero mi cuerpo no puede reaccionar. Justo cuando mi cerebro estaba a punto de dar una orden, me mandaste a volar. Tus habilidades médicas son realmente excelentes. Me siento como si me hubieras levantado y acariciado. El dolor en mis huesos ha desaparecido y mi mente está despejada. Uchiha Itosi agitó la mano con indiferencia. Después de todo, soy bueno en las artes marciales y tengo cierto conocimiento del cuerpo humano, lo cual es normal. En cuanto a la incapacidad de reaccionar, se debe a que tu velocidad de respuesta nerviosa no ha sido entrenada. Ese es tu punto débil. Puedes practicar más en el futuro. Normalmente, la gente común tarda 0,7 segundos en ver las cosas y reaccionar con su cuerpo, lo que se denomina velocidad de reacción subjetiva. Y el ninja tiene la ayuda de la técnica de la pupila y el chakra, que comprimirá este tiempo. Pero el problema es que mientras cada movimiento de Uchiha Itosi comience más rápido que la velocidad de reacción del enemigo, el oponente no podrá responderle en absoluto, y solo podrá ser golpeado o aturdido. Esto es romper las limitaciones de la carne. El llamado ritmo, la fuerza del puño y la técnica de la palma se basan en la base de la actitud física. Cuando Uchiha Itosi rompe esta limitación, es el quien formula las reglas del juego. Renjun, bueno, hoy realmente vi demasiado, gracias, déjame ver un cielo más amplio. Uchiha Fugaku parecía desilusionado. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, su ropa estaba hecha jirones e incluso le faltaban un par de cejas manjequi. Pero había una sonrisa feliz en su rostro, como si estuviera diciendo. Está roto, hermanos, hermanos, manjequi tiene esta fuerza, entonces, ¿qué más podemos hacer? Uchiha Itosi miró a Uchiha Fugaku sin palabras. Ni siquiera ha visto a Susanoo que va más arriba, y la técnica de pupila de manjequi, ¿por qué es tan mala? Fugaku, sigamos, una forma de practicar es ser valiente y diligente. Tus defectos están limitados por mis fortalezas. No puedes hundirte por eso, pero encuentra una manera de compensarlo. Solo así podrás convertirte en un hombre fuerte con futuro. Manjequi es poderoso, pero necesitas ser un hombre más fuerte que esto para controlarlo. El poder de los Uchiha ciertamente se debe al Sharingan, pero lo que es aún más poderoso es el propio Uchiha. Uchiha Itosi miró fijamente a Uchiha Fugaku y los dos se miraron. El manjequi de Uchiha Fugaku era un poco tímido y giró la cabeza primero. Después de un rato, Uchiha Fugaku asintió lentamente, se inclinó levemente ante Uchiha Itosi y dijo con seriedad. Gracias por tu enseñanza, Renkun, me he beneficiado mucho de ella. Esta vez haré lo mejor que pueda. Incluso si el poder de mis pupilas es un poco débil, dejaré que Renjunio vea mi límite. Uchiha Fugaku se animó y dijo con voz profunda. Por favor, Nikkun. Está bien, este es su nombre. Uchiha Itosi le dio una palmadita en el hombro, en ese momento, aunque Uchiha Fugaku parecía cinco o seis años mayor que él. Pero Uchiha Itosi es más bien un anciano generoso que anima a un joven confundido. Sin embargo, nadie se sintió mal. Incluyendo aquellos que consideran al manjequi de Uchiha Fugaku como un dios, también masticaron seriamente las palabras de Uchiha Itosi en este momento. El sharingan y el manjequi son fuertes, pero la persona que controla los ojos es aún más fuerte. En la historia del clan Uchiha, sucedió que manjequi perdió su poder, masacró a sus parientes sin control y provocó una lucha civil extremadamente cruel para apoderarse del jade de tres puntas que necesitaba Izanagi. No importa cuán poderoso sea el poder, ¿qué sentido tiene ser esclavo del poder? Uchiha Fugaku recibió este golpe y parece haber descubierto muchos niveles. Esta vez, puso en marcha a Susanoo a una velocidad mucho mayor, incluso arrastrando su todavía dolorido cuerpo. Susanoo, fase 2. Uchiha Fugaku se relajó e incluso cerró los ojos. Cuando la competencia llega a esta etapa, ganar o perder ya no es una cuestión de existencia. Si Uchiha Itosi realmente hubiera querido ganar, Uchiha Fugaku, quien no fue capaz de liberar la forma de alto nivel de Susan en un suspiro, habría sido asesinado de un puñetazo en un instante durante este largo proceso de preparación. En ese momento, Uchiha Fugaku dejó de lado el resto de sus pensamientos sobre Uchiha Itosi. Este hombre, sin importar en términos de fuerza o corazón, lo superó por mucho. Es imposible que una persona así se sienta atada a la llamada familia. En lugar de comportarse como un payaso y adoptar los aires del patriarca Uchiha, es mejor pedirle humildemente un consejo. De esta manera quizás se pueda conservar un rastro de incienso de la sangre. Después de un rato, Uchiha Fugaku abrió lentamente los ojos. Los misteriosos patrones de Manjeki giraban locamente, y los ojos de Uchiha Fugaku estaban cubiertos de muchos ojos inyectados en sangre en ese momento, lo que parecía insoportable. Haciendo eco de la normalidad de los ojos, esta vez el Susanoo de Uchiha Fugaku creció más rápido que antes. Armadura de esqueleto, Valkiria esqueleto. Casi instantáneamente, Uchiha Fugaku se abrió paso a través de sí mismo, densos meridianos y fuertes músculos crecieron del esqueleto de la Valkiria, y un majestuoso y asesino gigante azul oscuro apareció en el suelo. Pero eso no es todo. Renjunio, por favor, también mira mis esfuerzos superficiales. Contigo aquí, no me preocupa tanto por las secuelas de mis ojos. Sin saberlo, Uchiha Fugaku ya ha usado el título honorífico de Uchiha Itoshi, y la palabra tu es muy fácil de pronunciar sin ninguna carga psicológica. Lo que es aún más sorprendente es que ni el rebelde Uchiha Setsuna ni los Sangodamas incondicionales de Fugaku se sorprendieron, y pensaron que era algo normal. En realidad, este es Uchiha. Ya sea que sea bueno en el arte de los alumnos o en el arte corporal, Uchiha, que es arrogante y arrogante, tiene la mayor ventaja de respetar sinceramente a los fuertes. Los fuertes, lo que dicen tiene sentido y es digno de respeto. No será como la industria de la madera de alto nivel, que obviamente es un ninja que hace asesinatos, vigilancia y otras palabras sucias, pero también resume un conjunto de la llamada voluntad de fuego para restringir y secuestrar a otros ninjas poderosos. Siempre que el oponente no sea un descendiente directo de la familia Okage, la voluntad de fuego es un cuchillo afilado invisible, que puede derribar la opinión pública de toda la aldea en cualquier momento. La Valkiria de Susanoo segunda etapa todavía está mutando, el casco se va engrosando gradualmente, uno calabaza como un arma mágica emerge en la mano izquierda y una espada ancha de mango largo aparece en la mano derecha. Uchiha Itoshi entrecerró los ojos con complicidad. Esta forma es muy similar al Utengú Susanoo de Uchiha Itachi. Solo puedo decir, ¿eres digno de padre e hijo? Lo que sostenía en su mano era probablemente el legendario Yasaka no Gokudama. Uchiha Itoshi miró a Uchiha Fugaku con gran interés, estaba un poco sin aliento y era la primera vez que balanceaba su poder de pupila tan felizmente y sin carga, abriéndose paso a través de sí mismo. Un Uchiha que ha llegado a Utengú Susanoo, pase lo que pase, también es un maestro en el mundo ninja. ¿Cómo funcionó? Uchiha Obito y Uchiha Itachi pudieron masacrar silenciosamente a todo el clan Uchiha. Pero inmediatamente, Uchiha Itoshi pareció comprender y se dijo, Uchiha Fugaku, su personaje es demasiado vacilante. La tercera generación no ha estimulado a los Uchiha durante más de 20 años, pero utilizó la táctica de los guardias de Konoha para restringir a los Uchiha, tirando y erosionando lentamente los corazones de la familia Uchiha, provocando que continuaran con la fricción interna y, finalmente, de lo físico a lo psicológico, los castró por completo. Un ninja que tiene menos de 30 años no se atreve a enfrentarse a su propia fuerza porque le preocupa la envidia de los altos funcionarios de Konoha. Si aguanta 10 años así, ¿cómo podrá su fuerza reconocer a una persona tan cobarde? Uchiha Itoshi negó con la cabeza. El despliegue de la tercera generación, o el plan dejado por Senjuto Virama, es ciertamente el plan venenoso del gran maestro Uchiha, pero ¿qué tiene que ver con él? Uchiha Itoshi acaba de salir a comer dos comidas y los saltos ejecutivos de Konoha estaban aterrorizados. Este es el vacío. Ningkun, los nombres de las técnicas de mis alumnos del manjequi son Amaterasu y Nido del Tiempo. Amaterasu es una llama negra invocada desde el infierno. No se apagará hasta que queme el objeto corroído. Es una técnica de pupila que mata cuando impacta. El Nido del Tiempo significa que puedo predecir las acciones de un enemigo específico después de un periodo de tiempo, así que con Amaterasu, estoy realmente seguro de matar a cualquiera antes de conocerte. Uchiha Fugaku sonrió con ironía, la velocidad y fuerza de Uchiha Itoshi le dejaban demasiada sombra psicológica. ¿Y qué pasaría si pudieses predecir la trayectoria de Uchiha Itoshi? Uchiha Fugaku no estaba seguro de ver la trayectoria del hombre, y si era una pelea de vida o muerte, Amaterasu era poderoso, pero no podía matar a un enemigo de este nivel inmediatamente. Uchiha Itoshi, por otro lado, mató a Uchiha Fugaku en sólo una fracción de segundo. De un puñetazo, su cabeza explotó convirtiéndose en una sandía. Uchiha Itoshi miró a Uchiha Fugaku con cierta sorpresa. No esperaba que este Uchiha, que vivió como un cobarde de mediana edad en generaciones posteriores, incluso renunciara al lutor definitivo que se resistió y ocultara una técnica de pupila de tiempo-espacio, lo cual es algo raro. Sólo se puede decir que cuando el espíritu de ser un hombre está desgastado, no importa cuán afilado sea el cuchillo en su mano, no será capaz de dar el golpe para romper el juego. Y entre estas tres palabras, la franqueza de Uchiha Fugaku también benefició un poco a Uchiha Itoshi. Aunque a Uchiha Itoshi no le importa qué tipo de técnica de pupila sea Uchiha Fugaku, en las batallas reales, el enemigo definitivamente esconderá sus cartas, así que dónde puede tener información completa para entender. Pero Uchiha Fugaku tomó la iniciativa de explicar la técnica de su alumno, pero fue una expresión de gesto. No es necesario, pero es sincero. Ya veo, señor Fugaku, no se preocupe, su combinación de técnicas de pupila me hará daño. Su poder ha estado oculto en su corazón durante demasiado tiempo. Si no los enfrenta de nuevo, su cuchillo afilado se llenará de óxido. Es basura. Uchiha Itoshi hizo un gesto erguido. En ese momento, Uchiha Itoshi, que estaba realmente serio, tenía músculos abultados por todo su cuerpo, su corazón latía como un martillo de guerra y salía vapor de su cuerpo, como un volcán a punto de estallar. Uchiha Fugaku observó esta escena en silencio, pero había sorpresa en su corazón. Uchiha Itoshi, finalmente lo ve como un enemigo serio, no como una pelea. Incluso si la otra parte me dio demasiado, e incluso continuó induciendo mi propia fuerza. Uchiha Fugaku sonrió con picardía. En ese momento, parecía haber renunciado a las cosas malas de Uchiha y Konoha y se había dedicado a esta batalla con todo su corazón. Solo para demostrar el uso del poder con Uchiha Itoshi en el lado opuesto. Ya voy, Renjun. Con un rugido de Uchiha Fugaku, Utengú Susan levantó su espada y lanzó un aterrador ataque cortante hacia Uchiha Itoshi. La aterradora ola cortante se balanceó violentamente desde la espada de Utengú Susan. El suelo está agrietado y el cielo está lleno de polvo. En ese momento, aunque los ojos de Uchiha Fugaku seguían fluyendo sangre, a él no le importaba en absoluto. ¿Reservar el poder de los alumnos para futuras guerras? ¿Tienes miedo de exponer a Manheki, lo que provocará más conflictos entre la alta dirección de Konoha? Salir. Solo hay lucha, solo lucha con todas tus fuerzas. Uchiha Fugaku estaba relajado en este momento. La presión acumulada en su corazón fue barrida y estaba extremadamente concentrado en esta batalla. Manheki. El nacimiento del tiempo. El Manheki de Uchiha Fugaku giró rápidamente. La futura figura de Uchiha Itoshi bailaba en su mente, y la velocidad violenta y feroz le dio a Uchiha Fugaku una sensación extremadamente opresiva incluso si era una ilusión previsible. Sabía que un simple momento de pérdida de conciencia llevaría al final de esta batalla. Uchiha Fugaku no se atrevió a apostar, no se atrevió a apostar que el bombardeo de Uchiha Itoshi podría ser fácilmente recibido por la defensa de Uchiha Itoshi. Veo. Uchiha Itoshi simplemente se giró ligeramente hacia un lado y simplemente evitó la ola cortante que cubría un área enorme. Entonces, hubo una aceleración repentina. Parecía haber innumerables imágenes residuales en el campo. Los pasos fantasmales y exquisitos de Uchiha Itoshi, con su bendición de velocidad supernormal, ya han logrado el efecto de teletransportación. Bajo el efecto de Manheki nido del tiempo, Uchiha Fugaku captó algún movimiento sobre el futuro de Jin, y salvó el Manheki de Amaterasu, mirando fijamente hacia donde podría aparecer. Amaterasu. Mientras dudaba, Uchiha Fugaku apretó los dientes violentamente, como si se despidiera de su yo indeciso e inútil del pasado, y liberó la aterradora llama negra con todas sus fuerzas. Golpear. Sintiendo la liberación de la técnica de la pupila, Uchiha Fugaku finalmente levantó las comisuras de su boca. Peleando con Uchiha Itoshi hasta ahora, él es el único entre todos los Uchiha que ha tocado el cuerpo de Uchiha Itoshi. Esto puede considerarse gratificante. Pero a diferencia de lo que esperaba, Uchiha Itoshi, quien fue golpeado por Amaterasu, no eligió inmediatamente lidiar con la llama negra inmortal. Pero la acción se ha vuelto extraordinariamente simple, en forma de línea recta, vamos directo al Utengú Susanoo de Uchiha Fugaku. Los patrones en los ojos de Uchiha Fugaku parpadean. Los dos manjequis son las Susanas de alto rango que mantienen esta tercera etapa. Y la técnica de liberación continua de la pupila, la sangre ya ha fluido continuamente, y el blanco de los ojos está inyectado en sangre. No, no. No hay ningún cambio, ningún cambio de comportamiento. Uchiha Fugaku se sobresaltó. Después de que Uchiha Itoshi fuera golpeado por Amaterasu, corrió hacia él sin esquivarlo. Abandonando el ritmo magnífico, corriendo directamente en la forma más violenta. Amaterasu. 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 Uchiha Fugaku continuó desatando Amaterasu, y las llamas frenéticas devastaron la tierra, pero ya no pudieron golpear a Uchiha Itoshi. Por el cambio, en un abrir y cerrar de ojos, Uchiha Itoshi siguió acelerando, superando constantemente la velocidad del último segundo. Tanto es así que incluso Uchiha Fugaku, quien predijo su patrón de comportamiento, no pudo atraparlo con precisión con su vista. Vi que las llamas negras en el cuerpo de Uchiha Itoshi fueron arrastradas en línea recta por su violenta velocidad. Mientras jadeaba, el puñetazo de Uchiha Itoshi alcanzó el costado de Wautengu Susano. Boom 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 boom. Como si el cielo y la tierra temblaran, Uchiha, los tres jades de gancho, usaron chakra para absorber el suelo con horror, y se agacharon para estabilizar el centro de gravedad, para no caer. Es demasiado aterrador. ¿Puede un desastre natural como un terremoto ser causado realmente por el poder humano? Uchiha Fugaku estaba sudando frío, aunque el golpe de Uchiha Itoshi no penetró directamente la defensa de Wautengu Susano. Pero esta Valkiria, que era tan majestuosa hace un momento, también se avergonzó en este momento. Donde fue golpeada la frente, la armadura quedó completamente destrozada, y la armadura de la Valkiria se hizo anicos una por una, apenas manteniendo su forma. E inmediatamente, otro puñetazo. Wautengu Susano ya está al borde del colapso. Una gran cantidad de sangre negra fluyó de los ojos de Uchiha Fugaku. Hizo todo lo posible para mantener la integridad de Uchiha Fugaku, por lo que la Valkiria rota volvió a estar completa. Prejuicio, Amaterasu, blandiendo la espada. El puño de Uchiha Itoshi finalmente enfrentó de frente al Taidao de Wautengu Susano. La llama negra que cubría el Tachi quemó la palma de Uchiha Itoshi. Pero a su vez, el poder de Uchiha Itoshi también ha sido completamente grabado en Wautengu Susano. Todo el campo de entrenamiento, incluido el muro de fuego de la formación de llamas Uchiha, fue volcado en ese momento. Un momento después, Sangou Yu, que estaba enterrado entre las ruinas, luchó por levantarse, pero inmediatamente miró al centro del campo de batalla. Al final quien ganó, vi a Uchiha Itoshi sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con una negrura quemada sobre sus hombros. Y Uchiha Fugaku, ya inconsciente en el suelo, parecía inconsciente. Jefe del clan. Patriarca, Patriarca Fugaku. Fugaku, jefe Fugaku, habla. Uchiha Tio, Yatsushiro, Yaoe y Setsuna se apresuraron, mirando temblorosamente a Uchiha Fugaku que yacía en el suelo. El Patriarca Fugaku acababa de revelar su fuerza, por lo que no podía ser asesinado por Uchiha Itoshi, ¿verdad? Si esto es cierto, ¿qué debemos hacer? Venganza con Uchiha Itoshi, no es broma, las caras del tercero Kage y Shimura Dance estarían podridas de la risa. No hables, está bien. Tan pronto como Uchiha Itoshi abrió la boca, Uchiha la cerró con fuerza, sin atreverse a hablar. Silvido. Uchiha Itoshi golpeó a Uchiha Fugaku varias veces y la sangre en su cuerpo se detuvo. Su cutis parece lucir mejor. Llévatelo de vuelta, solo descansa unos días. Y en la distancia. Uchiha Madara no podía quedarse quieto en el valle. Cementerio de montaña. Este es el valle en la península del País de las Heladas, donde se esconde Uchiha Madara. Este valle, casi ahuecado por dentro, fue apuntalado mediante exquisitas y complejas técnicas de sellado, y se convirtió en el escondite de la antigua Ninja Shura. El abanico redondo de Uchiha se encuentra en el centro, muchos shurikens de Fuma están tallados en la pared, hay todo tipo de lugares e incluso hay una habitación dedicada a guardar el Sharingan y los clásicos que se llevó. Se puede ver que aunque Uchiha Madara perdió la batalla final con Senju Asirama, permaneció en reclusión buscando un cambio, y aún mantuvo una dignidad considerable. Pero en este momento, el rostro de Uchiha Madara estaba serio, con una mirada emocionada y aprensiva. Sorprendentemente, a sus ojos, el mismo par de Rinnegan. Las misteriosas ondas del círculo púrpura, en ese momento, brillaban con una luz extremadamente peligrosa. Aplasta al Susanoo y a Tengu de tercera etapa con tu cuerpo físico. Este niño tiene un potencial ilimitado. Este es nuestro clan Uchiha. Siempre habrá genios que puedan conquistar una vida. Siempre digo que las conspiraciones y planes de Senju Tovirama han insultado la sólida reputación del clan Senju. ¿De qué sirve hacer esas cosas, con este niño llamado Uchiha y Toshi, Saltovirus en Ishimura Dance no son más que pollos y perros? Uchiha Madara agitó su mano con valentía, pareciendo estar hablando consigo mismo. Pero a su lado todavía hay un humano. Setsu Negro escuchó obedientemente las palabras de este héroe tardío, pero suspiró profundamente en su corazón. Black Setsu no espera que haya personajes intergeneracionales en esta era. Especialmente cuando este hombre, Uchiha y Toshi, ha alterado muchos de sus planes. El par de Rinnegan en las cuencas de los ojos de Uchiha Madara se ven afectados por esto. Maestro Madara, este tipo parece estar al tanto de su existencia. Setsu Negro huyó en silencio, le trajo una botella de agua a Uchiha Madara y luego dijo. Se ha estado escondiendo cerca de su propia fuerza durante diez años, y de repente explotó en la Segunda Guerra Mundial Ninja. Parece estar buscando algo en la tierra de la lluvia. Incluso el Rinnegan de Nagato está casi expuesto, lo que nos obliga a recuperarlo. Siempre siento que esto no es una coincidencia. Uchiha Madara asintió, hizo un gesto con la mano y dijo. ¿Cómo podría ser esto una coincidencia? No es que el Rinnegan de Nagato no haya sido visto, es solo que la mayoría de las transmisiones y testigos son débiles, y fueron eliminados por el Setsu Blanco. Además, Nagato también entendió el problema que el Rinnegan le causó y trató de ocultarlo. Es solo Uchiha Itosi, pero él realmente tomó los rumores que la mayoría de la gente cree que son ciertos. Para encontrar este par de Rinnegans, recorrió todo el país de la lluvia. Este tipo de tiro decisivo tiene la sombra de mi juventud, me gusta mucho. En palabras de Uchiha Madara, no dudó en elogiar a Uchiha Itosi. Pero Black Setsu sonaba particularmente desagradable, así que ¿cómo puedes todavía jactarte de ello? Los planes se han arruinado, Black Setsu ha estado inactivo durante mil años y finalmente esperaba un par de Rinnegans. Pero hay un Uchiha que está mirando. ¿Aún puedes ver a este par de Rinnegans perder su vitalidad después de que Uchiha Madara muriera de vejez? No es broma, el Setsu Negro nunca permitiría algo así. Maestro Madara, sin embargo, el plan de criar el Rinnegan con Nagato ha fracasado. El Setsu Negro parecía vacilante, como si estuviera preocupado por el proyecto Tsukinome. Basándonos en su capacidad de lucha, incluso si Nagato crece y se trasplanta de nuevo, puede ser muy difícil lidiar con él. El camino del arte corporal puro que tomó es realmente el mayor némesis del Rinnegan. Además, esta vez le quitamos el Rinnegan a Nagato. Es posible que Nagato lo dudara. Si lo trasplantas de nuevo, tu plan resucitado puede agregar muchas variables. Uchiha Madara sonrió, abrazó sus hombros inconscientemente con ambas manos y adoptó una postura desafiante, diciendo. Hace unos días, también estaba preocupado por este tema. Setsu Negro, ¿por qué debería planear cultivar un portavoz? El Setsu Negro miró a Uchiha Madara con cautela, pero se quejó en su corazón. ¿Por qué? No es porque seas inútil. Te despertaste cuando te estabas muriendo de vejez. El Rinnegan está activo ahora, pero sigue muriendo. Pero como la encarnación nominal de Uchiha Madara, Black Setsu no puede decir la verdad, tiene que descifrar la mente de este viejo ninja Shura y darle una respuesta que pueda aprobar. Setsu Negro reflexionó por un momento, luego dijo lentamente. Naturalmente, es porque, desde la muerte de Senju Asirama, no tienes rivales en el mundo ninja, señora Madara, por eso quieres entrenar a algunos jóvenes para limpiar el mundo ninja hasta que se tome la decisión final. Incluso Black Setsu pensó que esta respuesta era un poco repugnante. Pero Uchiha Madara le dio una palmadita aliviada en el hombro a Setsu Negro y dijo. Eres de hecho la encarnación de mi voluntad, bien dicho, Setsu Negro. En este mundo ninja, después de la muerte de Asirama y Mía, no hay personajes decentes. Pensé que un pequeño plan para cultivar un portavoz sería suficiente para lidiar con el mundo ninja cada vez más débil, pero aún así subestimé a los héroes del mundo y a mi clan Uchiha. Uchiha Madara estaba muy emocionado, e incluso se levantó a recoger una botella de shochu, con los ojos brillantes, y la bebió con gusto. Hay que decir que Uchiha Madara en este momento parece unos años más joven, tanto en términos de estado mental como de energía, y el aliento crepuscular en su cuerpo se disipa, como un flashback. Setsu Negro reprimió a la fuerza la sorpresa y la duda en su corazón, puso los ojos en blanco y preguntó fingiendo curiosidad. Maestro Madara, parece que usted tiene una alta opinión de ese Uchiha Itoshi, ¿no es así? Sus habilidades físicas son ciertamente poderosas, pero si quiere cultivarse a un nivel comparable al tuyo en ese entonces, creo que todavía está muy lejos. Uchiha Madara tomó un sorbo de vino agradecido, pero sacudió la cabeza lentamente con una mirada extremadamente seria entre las cejas y los ojos. Ese no es el caso, Setsu Negro, aunque eres mi voluntad, no sabes lo que es un verdadero genio y poder. El supuesto genio, ¿es competente en ninjutsu a una edad temprana y es extremadamente inteligente? ¿Es debido a su abundante chakra y su excepcional voluntad de lucha? El Setsu Negro se quedó sin palabras por un momento, luego inclinó la cabeza respetuosamente. También le pido al señor Madara que me ilumine. Uchiha Madara parecía perdido en sus recuerdos y dijo lentamente. Entre el clan Uchiha, abrí los ojos relativamente tarde. Recién desperté el Sharingan cuando tenía quince años, pero cuando tenía veintisiete, poseí el Manjeki Sharingan eterno que nunca ha existido en mil años. Un verdadero genio es lograr que el propio potencial siga explotando, empezando por la autoconservación, la mejora continua, la mejora continua y, finalmente, abrumando a un mundo ninja, alcanzando una dimensión de fuerza que supere a todos los demás. Y Uchiha Itoshi, creo, tiene ese tipo de potencial. De repente, Setsu Negro se sorprendió. En el cuerpo de Uchiha Setsuna, hay muchas esporas de Setsu blanco ocultas en la tela. A través de la naturaleza de Witte Setsu, uno creación especial, Black Setsu y Uchiha Madara vieron la batalla como si la estuvieran experimentando de primera mano. Entonces, Black Setsu sabía que Uchiha Itoshi era fuerte y un horror nonato. Pero aún no esperaba que Uchiha Madara, una figura tan rebelde, tuviera una evaluación tan alta de Uchiha Itoshi. Entre palabras, Uchiha Itoshi ha sido colocado en la misma posición que él y Senju Asirama. Pero Setsu Negro lo pensó dos veces. Uchiha Madara puede tener varios defectos, pero solo su fuerza es innegablemente poderosa. Además, el camino de crecimiento de Uchiha Itoshi es similar a de Uchiha Madara. Ambos eran desconocidos cuando eran jóvenes, y explotaron en su adolescencia, su fuerza saltó exponencialmente y finalmente alcanzó un nivel de terror que nadie más podía igualar. Black Setsu sabe aún más que Uchiha Itoshi no tiene la reencarnación de Indra Chakra. Maestro Madara, ¿qué piensa de la fuerza de Uchiha Itoshi y de su momento cumbre? Preguntó Setsu Negro con cautela. ¿Realmente quiere saber exactamente en qué estado ha llegado este hombre que destruyó el plan perfecto de Mooneye? No se puede comparar con mi momento cumbre. Uchiha Madara agitó la mano. No había peleado durante décadas y parecía que le resultaba muy satisfactorio tener un bocado lleno y estaba muy feliz de hablar. En mi corazón, mi mejor momento debería ser mi par de renegans, con un cuerpo joven. Si este es el partido, puedo ganar fácilmente a Asirama. Pero, después de todo, esto es una suposición. Nunca he llegado a tal estado. No es justo hacer comparaciones de este tipo. Uchiha Madara hizo una pausa y Setsu Negro rápidamente lo felicitó. Maestro Madara, es solo cuestión de tiempo. Aunque el plan ha cambiado, definitivamente podrá regresar a su apogeo. Uchiha Madara asintió con satisfacción y luego dijo. Si lo comparas con mi periodo Manje Kisharingan, todavía puedo vencerlo. Puedo comprender completamente la fuerza de su Sanobo, y no es comparable con meros productos defectuosos. Sobre todo, sigue siendo mi Sanobo. Pero, en términos relativos, me temo que no me resultará fácil matarlo. La velocidad y la fuerza de este niño están condenadas al hechizo destructivo a gran escala de Sanobo, que es difícil de apuntar a un solo objetivo, por lo que es un enemigo complicado. El Setsu Negro asintió pesadamente. Incluso el orgulloso Uchiha Madara dijo que durante el periodo Manje Kishiki, no fue fácil para él matar a Uchiha Itosi con el cuerpo completo de su Sanobo. En este mundo ninja, a menos que todas las aldeas ocultas actúen juntas, puede que estén a punto de morir. Setsu Negro guardó silencio. Con tanta fuerza, Uchiha Itosi también notó que parece haber rumores de rinegan en el mundo ninja, lo que hace que la situación actual sea extremadamente embarazosa. Después de la muerte de Uchiha Madara, ¿dónde se guarda? ¿Quién puede resistirse al arrebato de Uchiha Itosi? Además, el recipiente que tanto he estado buscando se ha vuelto anormal esta vez. ¿A quién debería acudir para revivir a Uchiha Madara? El diseño original, debido a la existencia de Uchiha Itosi, que excedía el estándar, quedó en nada. Uchiha Madara tomó un sorbo de Shochu y tomó un sorbo. E inmediatamente, empezó a toser. Este viejo héroe ninja parecía muy viejo, e incluso el alcohol en exceso hacía que su cuerpo se sintiera un poco incómodo. Sin embargo, a Uchiha Madara no le importó, en cambio sus ojos se iluminaron y dijo lentamente. No sé si decírselo a Setsu Negro o decírmelo a mí mismo. En comparación con salir y barrer el mundo ninja por mi cuenta, incluso si perderás irá más aburrido, este proceso es mejor que encontrar un portavoz, y mucho menos un portavoz para Uchiha. Setsu Negro, dijiste, de acuerdo con nuestro plan, para enegrecer a un potencial Uchiha, realmente me resucitará sumisamente en el futuro, en lugar de convertirse en el salvador para liberar a Infinite Tsukuyomi al mismo. Uchiha Madara miró el cristal con una expresión relajada. Pero Setsu Negro ya está sudando un poco. Por alguna razón, las palabras pronunciadas por Uchiha Madara hoy son extremadamente peligrosas. En opinión de Setsu Negro, no tiene nada que ver el hecho de que Uchiha Madara esté muerto o no. Solo necesita ser un hombre de herramientas para cultivar un portavoz que pueda luchar, y la misión de Uchiha Madara habrá terminado, y podrá morir con confianza y audacia. Después de eso, las bestias de 9 colas se reúnen, las 10 colas reviven y Tsutsuki Kaguya en el cielo es libre nuevamente, y eso es todo. Para ser honesto, he estado prestando atención en silencio al Setsu Negro de Uchiha durante miles de años. Desde el fondo de mi corazón, no creo que incluso las personas que fueron ennegrecidas después de ser diseñadas por Uchiha Madara realmente se abandonen a sí mismas y lo resuciten. La familia Uchiha es originalmente una familia de extremos y búsqueda de poder. De hecho, Obito en el tiempo y espacio original hizo lo mismo. Si Yakuza y Kabuto no hubiera encontrado de repente el cuerpo de Uchiha Madara, y la reencarnación del mundo impuro de este ninja Shura, entonces la rosa del campo de batalla no habría aparecido en la plataforma del último baile. Además, Obito no le dio a Uchiha Madara la oportunidad de convertirse en el sabio de los seis caminos al final, e incluso desconfiaba mucho de él. Solo se puede decir que la última resurrección de Uchiha Madara fue una coincidencia. Si la habilidad de Obito es más fuerte, entonces Obito es el sacrificio de Tsutsuki Kaguya, y Uchiha Madara solo puede usarse como un cuerpo sucio, durmiendo en la gloria de Infinite Tsukuyomi. Maestro Madara, no lo sé, pero creo que es difícil, así que tenemos que ajustar nuestro plan. Obligado a la desesperación, Black Setsu solo puede utilizar literatura sin sentido. Realmente no sabía qué decir, así que saltó, señaló la cara del anciano y dijo en voz alta. Estás pensando en un martillo. Uchiha Madara sonrió con indiferencia y agitó las manos con indiferencia. Entonces, también entiendo que esta es una forma de apostar por la suerte, pero lo último que una persona fuerte no debería hacer es apostar por la suerte. Quiero hacer esto porque odio mi cuerpo actual, que es extremadamente viejo y aburrido. Anhelo un corazón que lata y un cuerpo fresco, y apenas puedo permanecer en este terrible cuerpo ni un segundo más, así que, incluso si es una apuesta, estoy dispuesto a hacerlo. Sin embargo, ya no está. Un hombre fuerte comparable a mí y a Asirama está surgiendo. Si no lo hago yo mismo, ¿quién podrá detenerlo? El manjequi ordinario, frente a él, es vulnerable. Uchiha Madara se rió a carcajadas. No quiero morir, quiero encontrar una manera de recuperar mi juventud, quiero derrotarlo con mis propias manos y traer la paz a este mundo. Setsu Negro, concéntrate en los ninjas que han investigado la bioquímica en el mundo ninja. Además, trae esos tomos de técnicas prohibidas a mi habitación. El Setsu Negro miró a Uchiha Madara con sorpresa, como este anciano volvió a la vida. Sí, señor Madara. PD. Clay Podrice pide flores, tickets de evaluación y el apoyo de todos. El origen del Setsu Negro establecido por el Okage. La primera aparición del Setsu Negro fue cuando Uchiha Madara y Obito se entregaron, después de teñir de negro a un Setsu blanco. Aquí, el entendimiento del arroz en cazuela es que Uchiha Madara debe haberlo preparado para Black Setsu antes. De lo contrario, sería demasiado brusco y la encarnación de la propia voluntad debería ser confirmada muchas veces. Sin embargo, se puede considerar como la segunda opción. Aunque estamos escribiendo un artículo interesante, debemos respetar el trabajo original y discutirlo con los lectores. El plan de Uchiha Madara establecido por el Okage. El plan original de Uchiha Madara era que Nagato criara a Rinnegan, dejara que Obito, a quien le había lavado el cerebro, le lavara el cerebro a él y finalmente resucitara. En serio, este plan es demasiado abstracto. El libro original muestra que Obito no quería resucitarlo, pero Uchiha Madara aún así hizo este plan, que realmente no encajaba con su mente Ninja Shura. Entonces, el escenario aquí es que Uchiha Madara fue torturado y se desmayó en su viejo cuerpo, un acto de impotencia. Japón. Edificio Okage. Tercer Okage, Shimura Dance, Utatane Koaru, Nitokado Mura. Los famosos F4 de Konoha se reunieron en este momento para iniciar una pequeña reunión interna de alto nivel de la serie Okage. El tema de la reunión, por supuesto, es nuevamente Uchiha Itoshi. Su duelo con Uchiha Fugaku provocó un impulso similar a un terremoto que casi sacudió todo Konoha. Para decirlo sin rodeos, una bestia con cola podría no ser capaz de correr salvajemente de esta manera en la tribu Uchiha, lo que hizo que la alta gerencia de Konoha entrara aún más en pánico. Uchiha Fugaku ordenó utilizar la formación de llama Uchiha para bloquear la línea de visión de Anbu, lo que puede describirse como un golpe de genialidad. Uchiha Itoshi, es un verdadero dolor de cabeza. En tan solo unos días, los incidentes problemáticos llegaron como una marea. El tercero Kage colgó su pipa, con los ojos nublados por el humo. Primero contactó a Takesakumo, luego se quedó en Tsunade y ahora, sigue causando un gran revuelo en la tribu Uchiha. ¿Qué está haciendo? ¿Está mostrando sus músculos a la aldea? Frente a su propia gente, las palabras del tercero Kage fueron simples y directas, expresando su insatisfacción con Uchiha Itoshi de manera grosera. Originalmente, todavía estaban pensando en cómo probar a Uchiha Itoshi, si podría ser un miembro central de la familia Uchiha. Pero con solo observar este estilo desenfrenado, la tercera generación y otros ya entendieron que este asunto es casi imposible. La familia Uchiha es, en efecto, una familia favorecida por el sabio de los seis caminos. No solo la técnica de los alumnos es un orgullo para el mundo ninja, sino que ahora hay ninjas tan grandes como la técnica corporal. Hiruzen, incluso si el clan Uchiha no hace un gran movimiento y deja que la doble herencia del arte de la pupila y el arte corporal se establezca, los otros clanes ninja en Konoha podrían no ser capaces de lidiar bien con los Uchiha si se unen. Este problema necesita ser resuelto. Es una cuestión de vida o muerte para la familia Okage y la voluntad del fuego. Mitokadomura empujó las gafas de montura negra y dijo solemnemente. La actual familia Uchiha es demasiado poderosa como para ser demasiado aterradora. Originalmente, hay tres formas de ninja, el ninja corporal y el ninja fantasma, pero el Sharingan ha dotado a los Uchiha de un talento incomparable. Ahora para agregar un legado único de Uchiha y Tosita y Jutsu. Incluso si el clan Uchiha continúa restringido por la guardia de Konoha, no pueden ir al campo de batalla. Pero esos recursos de entrenamiento tan abundantes no son comparables con los de otros ninjas. Además, cuando el clan Uchiha se vuelve cada vez más poderoso, ¿podrá la guardia de Konoha realmente contener a los Uchiha? ¿Seguirán más miembros del clan el ejemplo de Uchiha y Tosita y saldrán directamente de la aldea para experimentar? ¿Qué hará entonces el alto nivel de Konoha? Shimura Dance parecía sombrío, y solo faltaban dos días para la cita con Uchiha y Tosita, pero aún podía hacer un gran ruido. Dijo. Ian tiene razón. Mientras la familia Uchiha tenga poder, no tendrá escrúpulos. No debemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo se desarrolla la situación de esta manera. Mi sugerencia es intentar matar a Uchiha y Tosita directamente en la competencia en unos días. Tan pronto como Shimura Dance dijo esto, las pupilas del tercero Kage se encogieron de repente y todos quedaron un poco sorprendidos. Matado directamente. Y si realmente tiene éxito, ¿no se revelará inmediatamente el clan Uchiha? ¿Cómo se atreve a tener una idea así? Danzo, eres demasiado extremista. Este asunto aún necesita ser considerado a largo plazo. ¿No dijiste también que como hijo del espejo, Uchiha y Tosita aún tiene la posibilidad de luchar por ello? La guerra acaba de terminar y la reputación de Uchiha y Tosita en la aldea es excelente a pesar de que violó la orden. Utatane Koharu fue el primero en decir no. En este caso, es difícil decir si hay una razón por la que ella estaba enamorada de Uchiha Kagami en ese entonces. Ni tocado Mura frunció el ceño y nadie podía ver sus ojos claramente debajo de las gafas reflectantes con montura negra. Lo mismo ocurre con la tercera generación, sin una palabra. Eres demasiado indeciso, Koharu, la razón por la que el clan Uchiha se ha convertido en una situación incontrolable hoy, piénsalo, todo es por culpa de Uchiha y Tosi. Antes de que apareciera, el clan Uchiha se enfrentó obedientemente al perro guardián de Konoha. ¿Qué piensas ahora? No analices tanto, es inútil, si no puedes resolver el problema, resolveremos a la persona que causó el problema. No importa qué actitud tenga Uchiha y Tosi hacia el clan Uchiha, su existencia ya ha afectado el equilibrio de la aldea, así que debemos encontrar una manera de lidiar con él. Shimura Dance estaba muy enojado, casi rugiendo y replicando a Utatane Koharu, sin darle ninguna cara a este ex compañero. El tercero Kage todavía estaba en silencio, pero al encontrarse con los ojos de Shimura Dance, los dos parecieron entender los pensamientos del otro. Después de un rato, el tercero Kage habló lentamente. No es tan fácil, hablaré con Jiraiya, pero aún hay margen de maniobra. Después de esta guerra, las tropas de la aldea han quedado gravemente mermadas. Si el clan Uchiha está realmente desesperado por esto, si las otras cuatro aldeas se unen, al igual que en la primera guerra ninja, no podremos resistir. Continuaremos según el plan original, pero la intensidad se puede elevar a un nivel superior. Sin embargo, después de esta batalla, necesitamos encontrar una manera de lidiar con aquellos traidores, que son cercanos a Uchiha y Tosi, como Ataque Sakumo, quien ha traído mala influencia a muchos ninjas. Hazlo tú, Danzo. Shimura Dance sintió con frialdad. Aún dudas, Hiruzen. Curiosamente, al mencionar al traidor, el tercero Kage solo mencionó a Ataque Sakumo, pero no mencionó a Tsunade. La princesa más querida de Senju Asirama y Senju Tovirama, como una medalla de oro de exoneración, fue ignorada por la alta dirección de Konoha. Y en este momento, Tsunade está caminando con Uchiha y Tosi en el bosque al lado de Konoha. El ambiente parece ser bastante bueno. En algún lugar del bosque de Konoha, junto a un arroyo. Uchiha y Tosi y Tsunade se sientan en una gran roca y discuten su comprensión del taijutsu y el ninjutsu médico. Después de que Tsunade se llevó lo esencial del taijutsu y la colección de ninjutsu médico de ninjutsu, casi nunca salía de casa, por lo que los leía con atención. Después de ojearlo, siento cada vez más lo insondable de Uchiha y Tosi. Este hombre tiene un conocimiento muy profundo de casi todo el ninjutsu y taijutsu médico existente en el mundo ninja, y los ha integrado para formar su propio sistema. Esto da miedo. Mientras admiraba Tsunade, sintió como si estuviera teniendo una conversación con Uchiha y Tosi mientras leía, lo que la hizo extrañar aún más a este hombre. En la noche solitaria, ella siempre pensaba inconscientemente en esa noche loca, en el abrazo ligeramente brusco de Uchiha y Tosi y el impacto. Como una mujer que acaba de probarlo por primera vez, la sabiduría de Uchiha y Tosi, su temperamento fuerte, libre y desenfrenado, como un veneno mortal, hicieron que esta ninja médica femenina número uno en el mundo ninja probara profundamente la sensación de quemar su corazón. Entonces, Tsunade llegó nuevamente a la Uchiha y le pidió a Uchiha y Tosi salir con el pretexto de devolver el libro. Los dos caminaron y conversaron todo el camino y llegaron aquí. Así es. El llamado ninjutsu médico se puede dividir aproximadamente en dos tipos. Uno es el estilo de rescate rápido para eliminar el dolor, que es adecuado para los primeros auxilios en el campo de batalla, como la técnica de extracción fina del paciente. Y el segundo es estimular el sistema inmunológico del paciente y controlar los nervios autónomos a través de procedimientos quirúrgicos, para que la capacidad de recuperación del paciente pueda alcanzar su punto máximo e incluso acelerarse. Esta es la clave para curar todas las dolencias, incluso el camino a la inmortalidad. Tsunade miró a Uchiha y Tosi con reproche, si el segundo ninjutsu médico fuera tan simple, todavía habría pacientes muertos. Sin mencionar a otras personas, sino al propio Tsunade, esta es la primera vez que veo el llamado ninjutsu médico de Uchiha y Tosi que comienza con las funciones del cuerpo humano. Los dos charlaron y charlaron, y el tema del taijutsu y el ninjutsu médico también llegó a su fin. En ese momento la atmósfera cayó en una ambigüedad indescriptible y una ligera vergüenza. Después de todo, Tsunade, quien tiene una relación piel a piel con Uchiha y Tosi, aunque no puede entender por qué acudió a él. Pero en su corazón, una idea es segura, quiere conocer a Uchiha y Tosi. A corta distancia, Tsunade echó una mirada furtiva a Uchiha y Tosi, sólo para verlo sonriéndole. Como resultado, Tsunade, quien se sentía culpable, giró la cabeza rápidamente, pero inesperadamente vio una fina y clara área negra en el hombro de Uchiha y Tosi. Tsunade frunció el ceño con fuerza, ignorando la vergüenza y la reserva, levantó su simple mano, acarició el lugar anormal de Uchiha y Tosi y preguntó suavemente. ¿Qué te pasa? ¿Con tu físico, aún puedes envenenarte? No, es una quemadura. Uchiha y Tosi miró la pequeña mano en su hombro, la estrechó con una sonrisa natural y dijo casualmente. Esta es la técnica de pupila manjeki de Uchiha Fugaku, llamada Amaterasu, que es un estilo de fuego bastante poderoso. Aunque no puede quemar mi cuerpo físico, aún tiene la capacidad de erosionar la superficie de mi cuerpo. Esto también me recuerda que es hora de encontrar una manera de superar el nivel actual. Las fuerzas actuales aún están muy lejos. Tsunade miró a Uchiha y Tosi con sospecha, y luego sacó su palma, una luz fluorescente verde apareció en la palma, y la puso sobre el hombro de Uchiha y Tosi y lo curó seriamente. Casi en un momento, la herida de Uchiha y Tosi se curó. Tsunade puso los ojos en blanco. ¿Mantuviste esta lesión a propósito para que yo la descubriera? Además, el manjeki Sharingan apareció nuevamente en tu clan Uchiha. También dijiste que incluso este nivel de arte de pupila solo puede dejar este nivel de quemaduras en tu cuerpo, y todavía dices que tu fuerza no es suficiente. ¿En qué exactamente quieres mejorar tu fuerza? Tsunade estaba lleno de ira, y su pequeña cara era como un bollo, lo cual era realmente lindo. Uchiha sonrió y asintió con la parte abultada de su rostro, y dijo seriamente. Al menos es el más fuerte en la historia del mundo ninja. Al menos debe superar a Uchiha Madara y Senju Asirama. No hay razón para que las generaciones futuras no puedan superar lo que sus predecesores pudieron lograr. En esta frase, Uchiha y Tosi no estaba diciendo la verdad. Está lejos de ser suficiente para alcanzar el nivel de Uchiha Madara y Senju Asirama, y todavía es una marioneta en la palma de la mano del sabio de los seis caminos. Solo mejorando y evolucionando constantemente podrás ganar tu propia vida en este drama familiar llamado Ninja World, que en realidad es la familia Tsutsuki. ¿Cómo te atreves a decirlo, mi abuelo? Ese es el dios de los ninjas. Tsunade quería reírse a carcajadas de Uchiha y Tosi, pero cuando pensó que la otra parte solo tenía 20 años, ya había alcanzado tal nivel, su fuerza era incluso ilimitada y nunca había revelado toda su fuerza, por lo que no pudo evitar estar un poco en silencio. Senju Asirama, el 20añero de Uchiha Madara, parece haber despertado recientemente el estilo madera, y uno acaba de despertar el manjequi. En comparación, ¿es realmente mejor que Uchiha y Tosi? Tsunade no pudo evitar sentirse indescriptiblemente nervioso, Uchiha y Tosi es tan poderoso y encantador, pero ¿qué pasa con él mismo? Tsunade recordó su impotencia al enfrentarse a Anso, y no pudo evitar sentir la brecha entre ellos dos. Pensando en la diferencia de edad de 7 u 8 años, parecía una niña frente a la otra parte y no entendía nada. Hay una emoción extraña que nunca se había sentido en el corazón de Tsunade. En ese momento, un dedo grueso levantó la barbilla de Tsunade. Tsunade levantó la mirada con fuerza, se encontró con los profundos ojos de Uchiha y Tosi y se sonrojó al instante. ¿Qué estás pensando? Uchiha y Tosi enganchó la barbilla de Tsunade de esa manera y preguntó juguetonamente. No, nada. Tsunade tartamudeó. Hagamos una apuesta, ¿qué te parece? Dijo Uchiha y Tosi con una sonrisa. Apuesta. Apuesta si me atrevo a besarte, ¿qué te parece? Apuesta, apuesta, apuesta. Antes de que Tsunade terminara de hablar, toda la persona estaba inmersa en el cálido y apasionado beso, y su mente se quedó en blanco. Inmediatamente, Tsunade dio una cálida bienvenida a Uchiha y Tosi. En los bosques de Konoha, solo hay dos personas que se besan sinceramente, Sinminya, Konoha, Senju y Uchiha, y Sincer y Sokage, complicadas luchas de alto nivel. Sí, solo un simple beso. La casa de Uchiha y Tosi. Uchiha y Tosi estaba sentado en el estudio, mirando el mapa del mundo ninja frente a él. El contacto con Tsunade ha relajado sus nervios desde que practica. Una ninja femenina con gran fuerza y personalidad autosuficiente, pero también una mujer con un bosque de huesos húmedos, la fuente de energía que Uchiha y Tosi más necesita en este momento. Tsunade es la favorita de Uchiha y Tosi en todos los sentidos. Por supuesto, esto también incluye su figura super estándar y su figura extremadamente hidratada y regordeta. Pero cuando el descanso perdido ha terminado, es necesario animarse y comenzar una nueva etapa de viaje. En la actualidad, Uchiha y Tosi ya ha expuesto su fuerza por iniciativa propia. En el caos de la Segunda Guerra Mundial Ninja, vale la pena celebrar que Uchiha y Tosi atravesó muchos niveles anteriores de una sola vez al matar a una sorprendente cantidad de Rain Shinobi y Sand Shinobi con varias técnicas. Maestro físico, onda de intención asesina y chakra que saquearon a muchos ninjas a través del horno de carne, hicieron que su cuerpo físico alcanzara el estado actual. Pero el problema es que aparecen nuevos niveles. El chakra de un ninja ordinario, ni en magnitud ni en calidad, fue suficiente para permitir a Uchiha y Tosi hacer una evolución notable. La primera vez que Uchiha y Tosi se dio cuenta de este problema fue al final de la Segunda Guerra Mundial Ninja, intentando barrer toda la aldea Rain Shinobi para encontrar el Rinnegan de Uchiha Madara en Nagato. Pero sorprendentemente, Uchiha Madara nunca encontró a Nagato, ni siquiera a Conan y Yaiko. Esto hace que Uchiha y Tosi se sienta mal. Es extremadamente sensible a las fluctuaciones de energía como el chakra, por lo que no hay ninguna razón por la que no pueda encontrar una existencia especial como el Rinnegan, a pesar de que Uchiha y Tosi nunca ha visto el Rinnegan. Uchiha Madara, ¿has notado mis acciones? Uchiha y Tosi frunció el ceño, miró el mapa del mundo ninja y se dijo a sí mismo. Así es, el Rinnegan que has obtenido a través de incontables dificultades ya es extremadamente riesgoso para un niño. No es razonable ser tan atrevido y dejar que Nagato viva solo. Probablemente haya cientos de Zetsu blancos alrededor del niño y bajo tierra para protegerlo en cualquier momento. Entonces, ¿qué deberías hacer ahora, Uchiha Madara? ¿Deberías continuar con tu torpe plan, o buscar otra forma de encontrarla, o incluso prepararte para cooperar conmigo? Uchiha y Tosi se rió, en relación a los obstáculos en su propio nivel en ese momento. Uchiha Madara, quien ya se está muriendo de vejez y cuyos planes se han visto trastocados, puede ser quien realmente se encontró con la desesperación. De hecho, Uchiha y Tosi no es algo sin escrúpulos en el mundo ninja. Si todas las aldeas ocultas se unieran con las bestias con cola en ese momento, y las sombras de las aldeas lo asediaran, entonces estaría en grandes problemas. Pero eso no es realista, solo un tonto haría enemigos así y se pondría en peligro. Por lo tanto, el principal enemigo imaginario de Uchiha y Tosi sigue siendo el ninja Shura que quiere resucitar y bailar después de la muerte. Sin embargo, entre las hojas, hay algunos problemas. El sellado de Ghouls dominado por la tercera generación, la técnica de sellado Lizixian de Shimura Dance, y Uzumaki Mito, quien les enseñó esta técnica de sellado, son ataques a los que Uchiha y Tosi le teme un poco. Es difícil decir qué tipo de poder puede desatar este Hinch Riki de primera generación de 9 colas. Después de todo, este es el ninja más fuerte en la técnica de sellado. En cuanto al conocimiento de la técnica de sellado, es una desventaja de Uchiha y Tosi, y esta es también la dirección que planea compensar en el futuro. Namika Seminato, Uzumaki Kusina, ¿es por mi culpa? Ese pequeño pimiento aún no se ha convertido en el Hinch Riki de las 9 colas. Así es, un Uchiha ha muerto en el campo de batalla. Con el coraje de la tercera generación, ¿cómo se atreven a entregar el 9 colas en este momento? En cuanto al fundador de la marca de las 100 curaciones, Uzumaki Mito siempre tiene una manera si quiere vivir a más tiempo. Uchiha y Tosi suspiró, pero las comisuras de su boca se curvaron nuevamente pensando en la reñida pelea con Tsunade en el campo ayer. Esta mujer poco a poco se ha obsesionado consigo misma y no puede liberarse. Para Tsunade, Uchiha y Tosi solo puede decir. Esta es una mujer muy perfecta, con recursos en sus manos y un cuerpo caliente, que es la mejor opción para un hombre adulto. Pero no indispensable. Pero lo que Tsunade obtuvo de Uchiha y Tosi fue algo que ningún otro hombre en el mundo ninja podía darle. Ya sea la experiencia de trabajar, la coincidencia del camino de la práctica y el sabor de lo salvaje y la libertad lo que fascina a Tsunade. En esta contienda entre dos personas, las fichas no eran iguales desde el principio. Tsunade, ya siendo un pájaro en una jaula, definitivamente perderá. Al día siguiente, Konoha, campo de entrenamiento de Tianzi. Aquí, todos los huin de Konoha están en su lugar. No importa si se trata de Ataque Sakumo, que está ocioso en casa, o del clan Yuga, que apenas participa en los asuntos de la aldea, ninguna persona fuerte está dispuesta a perderse esta pelea. Tercera generación, Shimura Dance y otros llegaron temprano, mirando ansiosamente en dirección a la entrada. Uchiha y Tosi aún no ha llegado. ¿Habrá notado algo? Preguntó fríamente Shimura Dance. ¿Qué hacer, Hiruzen? Espera un poco más, tan pronto como tercera generación habló, sus ojos se congelaron. Uchiha y Tosi todavía vino. Sin embargo, llegó sosteniendo la mano de Tsunade. El enorme campo de entrenamiento, que todavía era ruidoso, se detuvo de repente. Todos los huin miraron a Uchiha y Tosi, muchos de ellos abrieron la boca ligeramente y algunos se quedaron sin palabras. ¿Qué está haciendo esto? ¿Clan Senju y Uchiha? No es broma, Miyokage-sama, ¿por qué habla de semejante espectáculo ahora? Si no funciona, vayamos a la tumba del señor Tobirama para ofrecer incienso ahora, y dejemos que manifieste su espíritu para ver. La expresión de Tsunade permaneció inalterada y habló con Uchiha y Tosi por algunas palabras. Shichiran encontró un asiento en la primera fila y se sentó a un lado solo, sin hacer señales a la tercera generación y los demás. Y detrás de Tsunade, también llegaron los Uchiha. Los rebeldes Uchiha-san Gouyu-jinin vestían los uniformes de la guardia de Konoha y se sentaron en los asientos detrás de Tsunade uno por uno. Esta escena es realmente muy extraña. ¿Qué carajo, Tsunade ya es la esposa del clan Uchiha, ¿verdad? ¿Qué tipo de poder mágico tiene este Uchiha y Tosi que puede lavarle el cerebro a la princesa del clan Senju para que adquiera esta apariencia en tan solo unos días? Podría ser que todavía sea un maestro de la ilusión. Sintiendo las miradas que lo miraban, Uchiha y Tosi liberó una ola de intención asesina con una sonrisa. Inmediatamente, todos los huins presentes sintieron que sus latidos se aceleraban de repente, y sus cuellos estaban helados, como si hubiera un kunai extremadamente afilado o una existencia parecida a una bestia, que les abriría la garganta en el siguiente segundo. En apenas un instante, nadie en el enorme lugar se atrevió a fijarse en Uchiha y Tosi. Discusión sobre la historia del ocaje. La edad de Minato Namikaze y la entrega del Hinchriki de nueve colas. Respecto a la línea de tiempo del ocaje, cada versión tiene casi tres años de diferencia, lo que se debe a la contradicción entre los dos libros de ambientación. En este libro, se neutraliza la fecha de nacimiento de Namikaze Minato. Es el año 25 de Konoha, es decir, 17 años, y se establece que acaba de dominar la técnica del dios del trueno volador. El momento de entrega del Hinchriki de nueve colas no se refleja en el libro original, pero debería ser después de que Uzumaki Kusina se graduara. Porque cuando Kloot Shinobi se la llevó justo después de la graduación, solo Namikaze Minato se enteró. Si ella ya era Hinchriki de nueve colas, ¿cómo podría el Ambuno prestarle atención? Por lo tanto, la ambientación aquí se vio obligada a posponerse debido a Uchiha y Tosi. El público permaneció en silencio. Ante la verdadera intención de matar, incluso Jinin estaba lleno de miedo de ser casado. Es más, hay muchos Jinin especiales e incluso Jinin presentes. Estos ninjas de nivel medio que originalmente querían mirar, de repente entendieron lo que es el aliento de un hombre fuerte. Era un miedo que uno no se atrevía a mirar directamente. El miedo a que el próximo sea el objetivo es un instinto biológico propio, que es la reacción natural de los débiles y los débiles ante los depredadores. Uchiha y Tosi entró lentamente en la arena. El sol abrasador brillaba sobre su figura de torre de hierro, proyectando una sombra alargada que hacía más evidente su rostro afilado y decidido, añadiendo un rastro de aura asesina con castañas de agua. El tercero Kage observó esta escena en silencio. Simplemente estando allí, ¿podrá influir en las mentes de muchos ninjas con su propia existencia? Terrible, Uchiha y Tosi. En contraste, los jugadores de Konoha Shinobi parecían asombrados, lo que hizo que esta competencia fuera aún más ridícula. Esto fue establecido para matar el prestigio de Uchiha y Tosi, no por su fama y prestigio. Y en este momento, Hiraiya, que estaba a un lado, se despertó a la fuerza del aura asesina de Uchiha y Tosi. Sus ojos estaban llenos de ira, y miraba fijamente a la distancia con los brazos cruzados, las piernas temblando, y miró a Tsunade de Uchiha y Tosi con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Obviamente soy el amigo de la infancia de Tsunade, un compañero que creció desde la infancia y también el hombre que más admira a Tsunade y se adapta a él. ¿Cómo puede un Uchiha ganar el corazón de la princesa Senju en pocos días? Aunque Hiraiya no quería admitirlo, en ese momento, aunque el tercero Kage no había insinuado que intensificaría su juego esta vez, su corazón estaba lleno de intenciones asesinas hacia Uchiha y Tosi. Este es el instinto animal de los machos de proteger a las hembras, no importa cuán libre y despreocupado sea Hiraiya, es inevitable. Además, el actual Hiraiya tiene como base moral la voluntad de fuego y la confianza del tercero Kage. Si se le quiere decir que su corazón en ese momento no tiene ninguna carga. Orochimaru, que estaba a su lado, miró fijamente a Uchiha y Tosi con un par de pupilas verticales como las de una pitón, y siguió lamiendo la comisura de su boca con su larga lengua con entusiasmo. Este cuerpo físico es demasiado perfecto, comparado con el Sharingan que Orochimaru codiciaba ahora. El cuerpo físico de Uchiha y Tosi es simplemente el tesoro más deseado por Orochimaru quien ya tiene la idea de apoderarse de la técnica de la casa. Ejen, el tercero Kage tosió con fuerza y tomó un espeso chakra. En este momento, al tercero Kage ya no le importa la decencia y la reserva. Esta situación, que fue reprimida solo por Uchiha y Tosi, tenía que resolverse rápidamente. De lo contrario, el prestigio de la alta dirección de Konoha quedará destruido. Después de que el sonido del tercero Kage se extendió por todo el campo de entrenamiento, el shinobi de Konoha que estaba presente en la escena estaba débil, por lo que volvió a levantar la cabeza tímidamente, pero su cuerpo aún temblaba, sus ojos vagaban y todavía no se atrevía a mirar ese aterrador sonido de nuevo. Figura. Al ver esto, Shimura Dance reprendió en voz baja. ¡Qué montón de basura, con su apariencia, son dignos de ser llamados ninjas! El tercero Kage negó con la cabeza y se levantó lentamente. La cosa ha llegado a tal punto, que ya no sirve de nada decir nada, todo solo lo pueden ver las manos. Hola a todos, hoy es un gran evento para nosotros en Konoha. Uchiha y Tosi está a punto de ser ascendido a Jinin con un taijutsu sin precedentes. A partir de ese momento, la aldea anuncia oficialmente. Independientemente del ninja, cuerpo y gen, los ninjas con logros extremadamente altos pueden ser promovidos a Jinin y recibir asignaciones especiales. Los aplausos sonaron, pero afectados por el gesto asesino de Uchiha y Tosi, los aplausos sonaron anormalmente rígidos. La expresión del tercero Kage permaneció sin cambios y continuó con una sonrisa. Hoy, Renjin se comunicará con ninjas de varios géneros en la aldea y les mostrará a todos el estilo único de taijutsu. Por supuesto, la fuerza de Jinin es obvia para todos, por lo que sus oponentes serán muchas personas. Creo que esto puede mostrar aún más la particularidad de su taijutsu y guiar mejor el interés de los shinobi de Konoha en el taijutsu. Bienvenido Jinmin, y bienvenidos los miembros del intercambio de hoy. Tan pronto como salieron las palabras del tercero Kage, muchos de los Jinins presentes entrecerraron los ojos ligeramente. Todos parecían oler algo mal. Si se trata de un intercambio, ¿por qué hay muchas personas en contra de una sola persona? ¿Es esto un halago? ¿O el banquete de Ongmen? Si nos fijamos en el equipo del clan Uchiha, Sangouyu, el patriarca Fugaku y el incondicional Uchiha Setsuna de la facción del águila están todos los presentes. Si ocurre algún incidente desagradable, casi se puede considerar como el escenario de una rebelión. Esto es un desacuerdo y estamos a punto de luchar ferozmente. Y en este momento, iniciado por Hiraiya, Orochimaru, Namikaze Minato, Uzumaki Kusina, Aburame Shiguro, Sarutobi Shinosuke, Kurama Kanken, Narashi Kuisa, Yamanaka Airichi. Hay nueve personas en total. De repente, el campo de entrenamiento se llenó de alboroto. Este es casi el equipo más fuerte de Konoha. Por supuesto, además de Ataque Sakumo, quien despidió el puesto de Ministro Anbu, y Uzumaki Mito, quien no puede vivir en reclusión, también están Konoha de alto nivel como el tercero Kage. Pero aún así, esta alineación es bastante impactante. ¿Qué significa? Uchiha y Toshi, quieres destacar a todo Konoha tú solo. Hiraiya y Orochimaru, los dos aprendices del tercero Kage y los sucesores de las tres tierras sagradas, son fuertes competidores para la próxima generación de Kage. Narashi Kaisa, Sarutobi Shinosuke, Yamanaka Airichi. El clan ninja al que pertenecen estas personas es el brazo más poderoso del tercero Kage. Kanji Ankurama es actualmente el ninja fantasma más fuerte de Konoha además del clan Uchiha. Yusiguro es el que tiene el poder más letal entre los ninjas secretos de Konoha, porque no solo tiene nano insectos venenosos en sus manos. En cuanto a Uzumaki Kusina y Namikaze Minato, no son pequeños. Se dice que dominó la técnica del dios del trueno volador dejada por Senjuto Virama. La otra es dominar el conjunto completo de secretos de sellado de Uzumaki, y de boca en boca, servirá como Hinchrik y de nueve colas en el futuro. Desde ninjutsu, taijutsu, técnica de sellado, hasta técnica secreta y sucesión de sangre, estas nueve personas han incluido casi toda la esencia de Konoha. Usando esta alineación para lidiar con Uchiha y Toshi, se puede decir que no es diferente enviar a todos los miembros excepto que el tercero Kage se va en persona. Y los nervios de los ninjas son extremadamente sensibles. Esta escena, que era como una batalla interna, hizo que todos los ninjas presentes estuvieran tensos, con muchos pensamientos en sus mentes. Uchiha y Toshi miró a sus oponentes y sonrió. Debo decir que los preparativos del tercero Kage son suficientes. Este conjunto de veneno más ilusión más invocación será extremadamente difícil para cualquiera. Sin embargo, esto también está en manos de Uchiha y Toshi. Lo que necesita es luchar, y lo que Konoha ha preparado es solo su piedra de afilar. Entonces, comencemos. Uchiha y Toshi giró su cuello lentamente, se calentó en el lugar y dijo. Venid uno por uno, o todos juntos, puedo hacerlo, sois bienvenidos. El alboroto en el lugar se hizo más fuerte. Obviamente, Uchiha y Toshi no cree que sea injusto jugar más de uno. Incluso el aura asesina emitida por Uchiha y Toshi se hizo cada vez más fuerte. A los ojos de muchos ninjas, parecía haber una leve sangre en el aire. Ilusión. Hiraiya miró fijamente la figura de Uchiha y Toshi y murmuró. Idiota, es el aura de este tipo, no condensó chakra, ¿de dónde salió la ilusión? Orochimaru maldijo a Hiraiya con saña, y comenzó a ordenar. El plan establecido, Kurama Kanjian lo restringe con ilusión, y Nara Lujiu se prepara para usar la restricción de sombras para emboscarlo, pero no ataca, como un contraataque defensivo después de que rompa el bloqueo. Saltovishinosuke, ¿sabes cómo usar el ninjutsu compuesto de tierra y fuego en el que el maestro es bueno? Cambia el terreno aquí. En cuanto a Namikaze Minato y Uzumaki Kusina, deben tener cuidado, intentar sellarlo tanto como sea posible, pero no matarlos en segundos, de lo contrario será problemático. Aburame Shiguro, usa tus insectos para estar listo para apoyar y bloquear su línea de ataque. Finalmente, Hiraiya, idiota, solo estamos tratando de retrasarte, no pierdas la cadena, en este caso, tu gente estará completamente perdida frente a los ojos de Tsunade, y yo estaré contigo, incluida mi vergüenza. Entendido. Todos inconscientemente aceptaron la orden de Orochimaru, el líder del tercer Okage. En este momento, el metódico Orochimaru parece tener el estilo de la programación central del Okage. El tercer Okage miró a Orochimaru con alivio, pero lanzó una mirada velada a Shimura Dance y negó con la cabeza. ¿Puede Orochimaru hacer Okage? Tal vez, pero no después de acercarse demasiado a Shimura Dance. Ilusión de flujo del caballo con arcos, ilusión de la vida real, manipulación de los cinco sentidos. Kurama Kanjian tomó la iniciativa al lanzar el ataque, y Jindun Chakra fue lanzado junto con el límite especial de su sesión de sangre. En el campo, innumerables enredaderas que parecían reales y falsas enredaron las piernas de Uchiha y Toshi de la nada. Esta es la habilidad del clan del caballo con arzones. Su compatibilidad inata con las ilusiones les permite convertir la ficción en realidad y afectar los cinco sentidos del enemigo. En cierto modo, una versión más débil de Izanagi combinada con Kikazu y Jetsu es una habilidad poderosa. Y en el momento en que Kurama Kanjian disparó, los dedos del nuevo asistente de Sarutobi volaron y el chakra explotó. Técnica ninja compuesta, llama de tierra Wankwanma. Después de que Ataque Sakumo dimitiera, Sarutobi Shinosuke, el hijo mayor del tercero Kage, asumió el puesto de ministro Anbu. Tal como están las cosas, ha recibido algunas críticas. Pero a juzgar por la mano que muestra ahora, de ninguna manera es un junín común y corriente. Los dos ninjutsu de alto nivel surgieron casi instantáneamente, sin rastro de estancamiento. En la ubicación de Uchiha y Toshi, la tierra se ha convertido en un trozo de limo podrido, y las llamas de temperatura extremadamente alta quemaron el barro, formando lava de temperatura extremadamente alta y extremadamente viscosa. Para los ninjas de Taijutsu, esta es la mejor técnica para limitar el movimiento y la letalidad. En ese momento, todo el cuerpo de Aburame Shiguro también se volvió de un morado penetrante. Insectos nanovenenosos se acumularon en su cuerpo, y la aterradora niebla de insectos venenosos llegó rápidamente hacia Uchiha y Toshi con su respiración. Esta cadena de coordinación deslumbró a los junins que estaban observando, y todos quedaron impactados. Este es definitivamente un movimiento asesino. Pero en este momento, Namika Seminato gritó de repente. No, ten cuidado. El hijo mayor del tercer Okage establecido por Okage. Lo que es seguro es que Sarutobi Asuma es el segundo hijo del tercer Okage, pero el nombre original del hijo mayor no se menciona en la obra original, incluido el padre de Yui Red, Yui Zenon, que pertenece a uno de los fandoms más conocidos. Gracias. 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 Gracias.